Capítulo 581. Mientras Jason había tratado de ignorar los efectos del veneno que le arrojaban tanto como fuera posible, la corrosión se había extendido a través de las escamas, entrando en su cuerpo cuando una sensación de picazón lo superó. Esto lo obligó a quemar el veneno con la ayuda de Solaris, utilizando parte del maná que estaba almacenando minuciosamente para el siguiente paso de su plan para dominar el resto del torneo. El primer Battle Royale determinaría el ganador final del torneo, ya que los verdaderos prodigios luchaban entre sí, mientras que las rondas restantes solo habían consistido en un puñado de oponentes fuertes. A pesar de eso, Jason confiaba en que serían un problema menor que enfrentar a varias docenas de oponentes a la vez. Por lo tanto, el Battle Royale fue el mayor problema, lo que le hizo usar cada onza de fuerza dentro de su cuerpo para ganar. Desde que había encontrado una manera de rescatar a los Flares, las preocupaciones de Jason sobre el futuro se habían dispersado y su mente no estaba pensando inconscientemente en formas de ayudar a aquellos que eran importantes para él. Como tal, podía luchar como quisiera con la única restricción que Jason había puesto contra sí mismo. No matar a nadie. Fue difícil usar Solaris mientras se mantenía la fusión con Petri, pero funcionó perfectamente bien, lo que fue ligeramente diferente de la fusión de Artemis. Esto podría tener múltiples razones, pero Jason no tuvo tiempo de pensar en eso. En cambio, comenzó a usar la llama de Solaris para envolver sus afiladas garras con ellas, minimizando el consumo de maná mientras recibía los mayores beneficios. Apareciendo entre las filas del Lidhr, Jason cortó con las garras envueltas en llamas negras que liberaron débiles fragmentos de la llama de Solaris en el momento en que atravesó la carne de sus oponentes. Por lo tanto, los fragmentos de llamas de Solaris quemaron al Lidhr desde el interior, debilitándolos aún más. Sin embargo, justo en ese momento, varias docenas de lanzas conjuradas por afinidad ligera se dispararon hacia él, obligando a Jason a torcer su cuerpo en un ángulo incómodo, sólo para apenas evitar las lanzas de luz de alta velocidad. Sin perder tiempo, se enderezó y abandonó el centro del grupo de la raza Lidhr antes de terminar su trabajo. Ya no eran importantes, porque sus ojos estaban entrenados en el oponente que lo había atacado. Era la joven tigrón femenina con la ligera afinidad, la que había visto en las rondas de Decimador con una destreza de combate impactante. Su fuerza de combate era la más cercana a la etapa Prismar en todo el lote de prodigios más jóvenes que habían participado en el torneo de liberación, y también era el oponente del que estaba más vigilante. No había revelado mucho de su fuerza antes, pero su rango ya era más que suficiente para que la mayoría de la gente la evitara. Sin embargo, en lugar de hacer exactamente eso, Jason ideó un plan diferente para cuidar de la hembra tigrón. No quería enfrentarla en este momento porque todavía le quedaba algo de tiempo para luchar contra el jefe final. En cambio, quería cuidar de los más débiles entre los prodigios más fuertes. Quedaban menos de 30 participantes en la batalla real y Jason había derrotado a la mayoría de los oponentes, mientras atraía la atención de todos los demás. La mayoría puede decir que esto fue una tontería, pero Jason se sintió extremadamente feliz en este momento. Esto era visible para todos porque el aura feroz que había manifestado al fusionarse con Petri se estaba volviendo más fuerte por segundo. La emoción que barrió toda la arena fue aún más evidente, mientras Petri, que ocupaba su núcleo de maná, rugía continuamente de deleite. Jason no amplificó estos rugidos, y mucho menos los liberó fuera de su cuerpo. A pesar de eso, los rugidos parecieron aumentar su moral cuando la adrenalina en su cuerpo recibió un pico. Como reacción a la multitud de cambios dentro de su cuerpo, las escamas negras en su cuerpo crecieron mientras sus garras se agrandaban. Al mismo tiempo, las escamas corroídas se renúen, agotando una gran cantidad de nutrición de su cuerpo. Jason no estaba seguro de cuánto tendría que comer más tarde, sólo para apenas compensar la nutrición que estaba usando en la batalla real, pero no importaba en este momento. Todo valió la pena los esfuerzos que tuvo que tener en cuenta, ya que pudo empujar los pies desde el suelo, sólo para correr directamente hacia Harit y los otros ilianos que participaban en el torneo de liberación. Aparentemente, sólo había unos pocos ilians en la Federación del Olimpo y tanto Harit como su hermano que estaban a su lado eran extremadamente talentosos. A pesar de eso, el hermano de Harit sólo podía mirar a Jason con un rastro de miedo en sus ojos mientras Harit desataba dos sellos de su constitución de trueno a la vez. Todo su cuerpo estaba envuelto en corrientes de trueno de color púrpura oscuro mientras liberaba su intención de batalla. En lugar de una lanza u otras armas en las que Harit era competente, usó dagas de aspecto único para luchar, y Jason sólo pudo hacer circular más maná por su cuerpo cuando sintió lo ansioso que estaba Harit por encontrarse con él una vez más. El joven ilian no tenía miedo de enfrentarse a Jason como los otros participantes, sino que estaba ansioso por mostrar cuánto había mejorado a medida que aceleraba su ritmo. La velocidad de Harit fue excelente y a la par con la de Jason, sino más alta, lo que permitió que ambos chocaran un momento después de haber alcanzado el pináculo de su velocidad. Mientras Harit usaba sus dagas para luchar, parecía que Jason estaba a punto de usar sus garras una vez más. Después de todo, no podía sostener una espada correctamente. Sin embargo, en lugar de hacer lo que todos esperaban, Jason retiró sus garras que parecían desaparecer, sólo para revelar una mano negra escamosa. En el mismo momento, una larga espada de color negro se manifestó en la mano escamada negra, que comenzó a brillar en una tenue luz plateada cuando se inyectaron pequeños rastros de maná. Se activaron ciertas runas que ampliaron el tamaño de Yakur cuando se encontró con Harit. Cuando los dos oponentes chocaron entre sí, ambos se dieron cuenta de lo fuerte que se había vuelto la otra parte en los tres meses que habían pasado desde su última batalla. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. La petrificación liberada pasivamente de Jason y la maldición de debilitamiento específica de la raza todavía funcionaban perfectamente bien, pero eran casi inmunes a Harit, quien había entrenado en una técnica rara que su abuelo le había dado después de haber sido derrotado por Jason. Fue solo entonces que Harit descubrió que Jason había venido a la tienda de su abuelo, lo que parecía haber causado el interés del viejo Sadran en el joven. A Harit realmente no le importaba nada de eso porque quería volverse más fuerte, por supuesto, para mostrarle a Jason que no era alguien para ser tomado a la ligera. Como tal, había entrenado implacablemente, lo que le permitía ser inmune a la maldición de la petrificación. La maldición de debilitamiento específica de la raza era un asunto diferente porque se extendió por todo el ser del objetivo, antes de debilitar una característica específica relacionada con su raza. Por lo tanto, la afinidad del trueno de Harit se debilitó, pero el efecto fue menor de lo que esperaba. Si Harit supiera que estas eran solo las maldiciones liberadas inconscientemente que ni siquiera drenaron el maná de Jason, habría lanzado un ataque. Sin embargo, en este momento Harit se sintió eufórico mientras blandía las dagas que empuñaba hacia Jason. A pesar de estar emocionado de encontrarse con Harit, no pudo evitar mantenerse vigilante de todos los oponentes a su alrededor. Esto le permitió percibir que la luz Tigrón ya estaba acumulando maná para iniciar otro ataque, ignorando el hecho de que Harit y Jason se enfrentaban entre sí. Entonces, ¿nos estamos comportando así ahora? Las quejas no ayudaron y Jason no pudo evitar evitar el primer golpe de haga de Harit mientras blandía de Yakur para desviar el golpe de la otra daga también. Solo un momento después, Jason usó su cola de 5 metros de largo que azotó el aire antes de enrollarla alrededor de la cintura de Harit. Esto fue extremadamente doloroso porque las corrientes de trueno se extendieron a través de la cola, alcanzando a Jason, quien solo podía tolerarlo mientras arrojaba a Harit hacia el Tigrón ligero que acababa de conjurar una multitud de lanzas ligeras. Gracias a eso, pudo evitar luchar contra Harit mientras era atacado por la espalda. Ahora solo tenía que enfrentarse al hermano de Harit, que era menos optimista en la lucha contra Jason que el propio Harit. Como tal, Jason tuvo menos problemas para enfrentar al hermano a quien derrotó en unos pocos movimientos. Sin embargo, en ese momento, sintió que el hilo con el que su núcleo de maná se había conectado a Petri se estaba aflojando, lo que hizo que Jason suspirara. ¿Ya terminó? Jason sintió que la conexión de Petri se estaba dispersando lentamente, disolviendo toda la conjunción fortificada del alma a medida que las escamas negras, la cola y las garras desaparecían, revelando su piel clara. El agotamiento lo venció en el momento en que la conexión se cortó por completo. A través de los ojos borrosos vio que la luz que Tigrón llamaba Shina había usado su fuerza física para golpear a Harit, que había sido arrojada hacia ella. Después de eso, las lanzas de luz que había manifestado se dispararon hacia Jason, quien había vuelto a su apariencia normal. El agotamiento le impidió reaccionar de inmediato, pero afortunadamente, no estaba solo. Instintivamente, Petri y Artemisa intercambiaron sus lugares para ocupar el núcleo de maná de Jason antes de que Artemis manifestara con fuerza sus alas en la espalda de Jason. Esto drenó su nutrición, pero no fue tan severa como la nutrición consumida para el rebrote de las escamas negras de Petri. Las alas de Artemisa se agitaron sin que Jason hiciera un movimiento que le permitió evadir las docenas de lanzas ligeras por un pelo de ancho. Solo entonces Jason reaccionó por su cuenta mientras disparaban más alto hacia el cielo, alcanzando una altitud de más de 50 metros antes de que finalmente pudiera respirar profundamente. Ustedes pueden pelear ahora. Me tomaré un breve descanso. Dijo entre dos respiraciones profundas. Su voz había sido baja pero lo suficientemente clara. Como tal, todos lo habían escuchado, lo que causó una pequeña conmoción dentro de las filas de espectadores. Todos ellos esperaban que Jason continuara golpeando a los prodigios de las carreras de la Federación Olympus, y algunos espectadores incluso lo esperaban. Sin embargo, a Jason no le importaba menos eso porque el agotamiento que estaba sintiendo en ese momento era incomparable a lo que sentía al fusionarse con Artemisa. ¿Se siente más agotador porque aún no estábamos listos para fusionarnos? ¿Podría ser eso, o es simplemente porque mi conexión con Artemisa es más fuerte y estable? Jason no sabía la respuesta, pero lo que sabía era que su núcleo de maná rechazaba fusionarse con Artemisa. Aparentemente, el núcleo de maná requirió un cierto periodo de tiempo antes de que pudiera iniciar otra fusión. Eso fue interesante y extremadamente importante de saber, pero desafortunadamente no fue muy útil para la situación actual de Jason. A pesar de eso, ya había derrotado a los Dragonauts haciéndolos incapaces de volar durante algún tiempo debido a las lesiones. Como tal, podía tomar un breve descanso que ya había anunciado. El enfriamiento no tomaría mucho tiempo y al absorber el maná circundante, también podría reponer parte de la nutrición que había utilizado. No sólo los alimentos y otros suplementos tenían nutrición, sino también maná y, aún más, la fuerza vital que Solaris podía drenar de sus oponentes era enriquecedora. Todavía había varios fragmentos de la llama de Solaris dentro de los participantes de la primera batalla real, mientras que algo de fuerza vital de los Dragonauts que había perforado previamente con púas negras ardientes había entrado en su cuerpo. Leer más. Jason nunca había tratado de absorber la fuerza vital, y se había vuelto aún más aprensivo después de lo que había sucedido cuando había tratado de absorber la energía primordial de una piedra Prir. Pero absorber la fuerza vital tampoco era algo que quisiera hacer. Al final, Jason sólo quería encontrar una manera de reponer su nutrición, por lo que aprovechó la fuerza vital que Solaris había sellado dentro de ella, tratando de probar algunas cosas. No tenía nada que hacer de ninguna manera porque su tarea se había completado. La primera tarea había sido mostrar cuán fuerte era y que la humanidad no debía tomarse a la ligera. Al mismo tiempo, no había matado a Nea a pesar de su evidente fuerza y capacidad para matar fácilmente a la mayoría de los prodigios. Este gesto de buena voluntad probablemente le otorgaría puntos de Brownie, lo que resultaría en algunos créditos de la Federación Olympus. Estos créditos deberían ser ventajosos para la humanidad, que era otra razón para que participara en el torneo de liberación. El deseo del que habían hablado sus amos pronto se cumpliría, y los Flares también serían rescatados. Sin embargo, Jason sintió que necesitaba la llama de origen menor, que era la recompensa por el primer lugar del torneo de liberación, para mejorar las limitaciones de fuerza y avance de Solaris. Como tal, Jason decidió ignorar la opinión del entorno, con su enfoque entrenado en ganar el torneo. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, los otros participantes miraron hacia el cielo, tratando de averiguar qué estaba planeando el joven humano. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros participantes, en su mayoría ilesos, comenzaran a atacar a los que estaban gravemente heridos, tratando de obtener una ventaja para su propia raza. Jason no había podido herir a todos los grupos raciales porque había sido interrumpido por su límite de tiempo con Petri, así como por el ligero tigrón, el ataque de Shina. A pesar de eso, el poder de los prodigios más talentosos se mostró y se mostró perfectamente cuando los grupos comenzaron a luchar entre sí de manera seria. La existencia de alguien, que estaba recuperando su energía mientras levitaba en el aire, fue empujada lentamente al fondo de su mente a medida que las peleas se volvían cada vez más peligrosas. Se lanzaron ataques elementales con docenas de seres envueltos en densas corrientes de maná que se podían ver luchando entre sí como si su vida estuviera en juego. Cada raza luchaba en su grupo contra las otras razas, y el sesgo contra ciertas razas estaba surgiendo lentamente como el Llythr, y el grupo de la raza Clarir fue atacado primero. Fueron los más heridos y solo sus luchadores más fuertes podrían convertirse en una amenaza letal más tarde. Como tal, era mejor derrotarlos lo antes posible antes de que tuvieran la oportunidad de respirar. Algunos participantes intentaron atacar a Jason en el aire, pero Artemisa, que podía ver todo a través de los ojos de Jason, controló sus alas perfectamente. Mientras tanto, Jason se centró en absorber el maná del entorno mientras trataba de prestar atención al tiempo que requería para que el enfriamiento de su núcleo de maná desapareciera. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Por lo tanto, ni siquiera se centró en la pelea en el suelo que tomó un total de 10 minutos antes de que alcanzara el clímax. A pesar de no ser el más fuerte, Jalit había hecho todo lo posible para mantenerse de pie el mayor tiempo posible. Al final, solo quedaba un pequeño grupo de participantes en pie, entre los cuales la carrera tigrón tenía la mayor cantidad de miembros. Sheena había protegido a su grupo como el miembro más fuerte, pero incluso entonces tres de los tigrons más débiles habían sido derrotados. Esto solo demostró que los otros prodigios tampoco debían tomarse a la ligera. En total, solo quedaban ocho participantes, incluidos Jason, Jalit y Sheena. Los cinco restantes consistían en dos tigrons y el prodigio más fuerte de la generación joven de la raza Firm, Ran y Anaya. Si bien la raza Ran era similar a los humanos, tenían brazos negros y venas doradas que se extendían a través de ellos. Esto no solo los hacía parecer magníficos, sino que su afinidad por la oscuridad también era extremadamente fuerte. En cuanto al prodigio Firm, era una mujer joven, cuyo parecido era sorprendentemente similar a la bestia mitológica llamada Agunio, un zorro en apariencia de humano. Por lo tanto, la raza Firm también eran semi-humanos que eran parte zorros, mientras que la raza Amaha podría describirse fácilmente como una mezcla de humanos y conejos. El prodigio de Firm tenía una afinidad con la psicoquinesis, que era algo que Jason siempre había encontrado interesante, mientras que el prodigio de Amaha no tenía una afinidad innata. Era más un luchador de combate cuerpo a cuerpo con una ventaja física extremadamente fuerte, que podría mejorarse aún más por el maná particular que tenía. De hecho, Jason había asumido que la raza Amaha se cultivaba en el camino de la energía primordial, pero eso no parecía ser el caso. Su maná fue transmutado de una manera extraordinaria, amplificando su físico drásticamente al hacer circular el maná a través de su cuerpo. No sólo las defensas de su cuerpo, sino también las armas que envolvían con su maná recibirían una mejora drástica. A pesar de todas las ventajas que tenían las otras carreras, la carrera Tigrón actualmente tenía la mayor ventaja. Tenían a Sheena, que era, con mucho, el prodigio más fuerte y también el participante de mayor edad, además de tener un total de tres miembros de los últimos ocho participantes. Jason ya había sentido que la pelea estaba llegando a su fin, que casualmente era el momento exacto en que se había agotado el enfriamiento de su núcleo de maná. La fusión con Petri no había durado mucho, por lo que el enfriamiento antes de que se pudiera iniciar otra fusión tampoco fue largo. Habiendo recuperado completamente su nutrición y núcleo de maná que ahora estaba rebosante de maná, Jason abrió los ojos que brillaban en un brillante color dorado plateado mientras liberaba su aura y estigma de celestia. Creo que es hora de unirse a la refriega una vez más, terminemos aquí. Respirando profundamente, Jason y Artemis trataron de sincronizar sus emociones, lo que fue más fácil de lo esperado, ya que ambos estaban ansiosos por luchar contra los siete participantes restantes en el suelo. Su emoción se había acumulado a lo largo de los últimos minutos en los que habían observado la batalla real mientras evaluaban la fuerza de todos con precisión. Esto no era exactamente problemático debido a los ojos del emperador que Jason podía usar para percibir la base de cultivo de todos, sus rasgos únicos, qué tipo de afinidad tenían e incluso en qué técnicas de cultivo habían practicado. Como tal, tanto él como Artemisa estaban perfectamente preparados para unirse a la refriega cuando un tenue hilo se aflojó del núcleo de maná de Jason, acercándose lentamente a Artemisa, quien aceptó la conexión voluntariamente. Si bien habían decidido unirse a la refriega, los demás ya habían comenzado a luchar entre sí. Por extraño que parezca, parece que se han formado tres grupos, algo que Jason no había esperado. El Tigrón era evidentemente un grupo y uno normalmente sospecharía que todos los demás harían un acuerdo tácito para hacer frente primero a la mayor amenaza. Sin embargo, en lugar de hacerlo, el prodigio de Dan, Ama y Firm formaron el segundo grupo, dejando a Harith solo. El Illian tenía que mantenerse vigilante contra dos grupos de poderosos prodigios a la vez, lo cual era extremadamente extraño de ver. En opinión de Jason, no había razón para evitar a Harith como un parria porque sería mejor para todos si se uniera a la lucha contra el grupo Tigrón. Sin embargo, Jason no pudo evitar pensar que también podría convertir a Harith en su aliado. Como tal, descendió lentamente mientras liberaba su aura celestia y el estigma que se fusionaron, solo para transformarse lentamente debido a la influencia de Artemisa. El cabello de Jason ya se había vuelto blanco plateado y sus alas se habían agrandado. Cuernos negros crecieron de su cabeza y el aura que se creó bajo la influencia salvaje de Artemisa tenía un frío distintivo que se filtraba por el aire dentro de la arena. No hubo presión represiva o un rugido atronador que reverberó a través de la arena, sino solo el frío distintivo. En ese momento, Jason convocó a Yakur que vibró en el momento en que se insertó maná helado en él. Girando la cabeza hacia las autoridades de las federaciones del Olimpo, sus ojos que se habían vuelto azul y hielo los atravesaron, mientras murmuraban un susurro apenas audible. Nadie espera que me detenga contra los verdaderos prodigios, ¿verdad? Al final, a los antepasados se les permitió intervenir, y Jason pensó que todos eran plenamente conscientes de que no podía contenerse si luchaba contra alguien cuya destreza de combate estaba por encima de las normas de un ser ordinario en la cima de la décima etapa del Ike. Dicho esto, volvió la cabeza hacia el campo de batalla que parecía un accidente de tren. Leer más. Todo fue destruido y el maná circundante era inestable y caótico. Debido a eso, Jason aumentó su tasa de absorción de maná, absorbiendo el maná caótico. En circunstancias normales, esto era peligroso, pero se había fusionado con Artemisa en este momento. Ella no solo era una mutante, sino que podía devorar casi todo lo que consistía en maná. Al menos eso era lo que Jason había aprendido durante los últimos años que habían estado luchando juntos. Artemisa podía comer núcleos de maná impuros, piedras de maná e incluso maná transmutado. Como tal, siguió sus instintos primarios que estaban bajo la influencia de Artemisa mientras absorbía el maná del entorno. Su núcleo de maná ya estaba rebosante de maná, y Jason simplemente lo usó para manifestar tres carámbanos enormes, pero altamente comprimidos. Apuntando al grupo de China, les arrojó los carámbanos de color azul cielo. Los carámbanos se dispararon hacia ella a un ritmo rápido, solo para que ella manifestara tres lanzas de luz como un contraataque. Sin embargo, en el momento en que disparó las lanzas hacia los carámbanos, ya habían explotado, liberando una densa niebla, bloqueando la vista del tigrón de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Jason voló hacia Jadid y ya había aparecido junto a él que respiraba pesadamente y sangraba por varios cortes que había sufrido. Al mirar más de cerca con sus ojos de emperador, Jason pudo decir que su amigo Soro estaba montando un espectáculo que lo hizo sonreír. —¿Estás realmente seguro de que te estás tomando esto en serio? —preguntó con una sonrisa, solo para ver que los ojos de Jadid se habían vuelto morados y brillaban intensamente. —Está bien, cálmate, lo retiraré. —Jason agregó antes de aterrizar frente a él. Mientras se acercaba a Jadid, inconscientemente había utilizado la afinidad de hielo de Artemisa que se había vuelto mucho más fuerte durante los últimos meses. Se había mejorado aún más debido a su fusión que aumentó cada rasgo superior que Jason y Artemis tenían respectivamente. Como tal, toda la niebla envolvió la arena envolviendo el espectáculo de varios cientos de pequeños carámbanos que tenían características de congelación entrelazadas en ella. Esta era una nueva propiedad que Artemis había comprendido y Jason había querido probarla durante bastante tiempo. Desafortunadamente, nunca había encontrado la oportunidad adecuada. Pero ahora sentía que era el momento. Después de que Jason estuvo seguro de que Jadid se uniría a él, se dio la vuelta, liberando un frío extremo de su cuerpo que impregnaba el área circundante, congelando el suelo mientras sus ojos azul cielo brillaban, irradiando un tono azul distintivo que envolvía fuertemente al joven humano. Si Jason ya se había parecido menos a un ser humano cuando se fusionó con Petri, tampoco se comportó como él mismo mientras estaba conectado con Artemisa. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Su comportamiento y rasgos únicos parecían haber sucumbido a Artemisa, y mientras todos observaban la pelea con gran atención, algunas potencias de la Federación Olympus notaron algo mientras Huys murmuraba. ¿Tiene la línea de sangre de una bestia en su cuerpo? Todos sabían que la humanidad era capaz de atar bestias a su alma debido al mundo del alma que habían despertado a una edad temprana. Sin embargo, nadie de la Federación Olympus se había dado cuenta realmente de lo beneficioso que puede ser realmente un vínculo de alma. La amplificación de la fuerza ya era fuerte, así como las afinidades que heredaron, pero al final, uno no podía entrenar esas afinidades como quisiera, y las bestias también tenían un límite racial. Aparte de eso, también estaba el hecho de que los mundos del alma que podían unir seres en la etapa prismar o superior no eran comunes y ya se percibían como raros. Como tal, Jason no solo fue considerado como una anomalía, sino que incluso fue mirado extrañamente por Huysse, el ser que tenía más conocimientos, a pesar de su corta edad. Sin embargo, a Jason no le importaba eso, ya que él y Artemisa tenían el control de varios cientos de carambaos helados que se revelaron lentamente a medida que la niebla barrió todo el coliseo. De repente, justo en el momento, quería liberar su ataque, Artemisa le transmitió un pensamiento, lo que lo hizo sonreír antes de que su expresión se volviera seria una vez más mientras decía. Con esa sola palabra, Jason liberó una tremenda cantidad de maná mientras usaba su aura helada para anexar el maná inestable en los alrededores, expandiendo el frío helado. Al mismo tiempo, los cientos de carambaos congelados controlados desviaron su trayectoria hacia los tigrons que ya habían notado que algo estaba a punto de suceder. Como tal, habían entrado en una postura defensiva mientras ejercían las técnicas especiales de artes marciales para protegerse de los ataques extraordinariamente fuertes. No subestimaron a Jason ni un poquito y esperaban que sus ataques estuvieran a la par con el ataque más fuerte posible de Sheena. A pesar de eso, la vista de varios cientos de carambaos que fueron disparados hacia ellos sorprendió a los dos tigrons, mientras que los ojos de Sheena brillaban en un resplandor blanco brillante. Se acerca el invierno. Jason murmuró de repente mientras miraba a su alrededor y descubrió que su entorno estaba completamente congelado. El maná inestable a su alrededor se había convertido en maná transmutado de hielo que parecía estar bajo el control de Jason. Ver cientos de carambaos helados disparados hacia los tres tigrón fue una visión petrificante para los espectadores que no podían dejar de temblar mientras sus dientes castañeteaban debido al frío repentino. La temperatura circundante se había desplomado, pero el entusiasmo dentro de los espectadores aumentó al presenciar como la primera batalla real que parecía haber alcanzado su pináculo se hizo aún más intensa. Todos miraron al grupo de tigrons con expresiones tensas cuando de repente un destello blanco salió disparado de las filas de arriba, directamente hacia la arena. Un anciano de los tigrón reapareció con dos prodigios de la raza tigrón fuera de la arena. Fueron drenados de su maná, ya que habían utilizado cada rastro de la energía almacenada dentro de su cuerpo para ejercer su técnica de arte marcial defensivo. Sin embargo, incluso eso no había sido suficiente, y solo Sheena había podido defenderse contra el ataque de la gran cantidad de carambaos helados que habían llenado todo el cielo. A pesar de eso, incluso las defensas de Sheena no habían sido lo suficientemente fuertes como para desviar todo, y sus brazos sangraban con débiles marcas de escarcha que se extendían por su cuerpo. El anciano tigrón dejó los dos prodigios que había sacado de la arena, solo para suspirar aliviado. Eso estuvo cerca, espetó antes de llevarse a los prodigios más fuertes de la generación más joven de su raza si uno no contaba a Sheena. Fueron llevados a la enfermería para evitar que su salud se deteriorara aún más. El anciano no era médico y no podía decir exactamente qué estaba pasando con los dos prodigios de su raza, pero estaba contento de que todavía estuvieran vivos. Inicialmente, asumió que podrían defenderse fácilmente contra el ataque de carambaos helados, pero en el momento en que chocaron con el grueso escudo de maná transmutado que habían erigido, este pensamiento se había hecho ánicos. Los dos jóvenes estaban sangrando por varias heridas que afortunadamente no parecían graves. Sin embargo, los carambaos congelados, como su nombre indicaba, podían congelarlos hasta la muerte, por lo que era mejor dejar que un médico los revisara. Mientras tanto, Jason ya se había alejado del grupo de tigrón mientras desviaba su atención al otro grupo. Al mismo tiempo, habló con la misma voz seria. Harit, detiene a Sheena por algún tiempo. Su maná es inestable en este momento, por lo que no será esterotado de inmediato. La voz de Jason no dejó ningún margen de maniobra para Harit, quien solo podía mirar a Jason como si se hubiera vuelto loco. En el momento en que escuchó las palabras de Jason, Harit sintió ganas de golpearlo. Sin embargo, la actitud de Jason mostró que no le pidió a Harit que hiciera lo que le dijeron, sino que le ordenó que siguiera sus instrucciones. Leer más. La arrogancia y la confianza que Jason mostró enfureció a Harit, pero ya había percibido que la actitud de Jason había cambiado las dos veces que se había transformado. Sin embargo, esta vez fue un poco diferente que antes. En este momento, Jason parecía ser extremadamente tranquilo y racional, mientras que había sido agresivo e impaciente cuando parecía la forma de un gran Lizr transformado. Un Lizr, pero más fuerte, más salvaje y majestuoso, con el comportamiento de un rey. Debido a la diferencia que Harit percibió, creía que Jason lo atacaría si ignoraba sus órdenes. Además, su consejo parecía ser correcto. Shina había sido ocultada por la niebla que emergió cuando los carámbanos chocaron con el escudo de luz, que era una técnica especial que tenía la raza Tigrón. Como tal, Harit solo podía sentir las fluctuaciones de su maná que eran inestables. Sin embargo, antes de atacarla, la niebla se dispersó, revelando a Shina, que había sido perforada por varios carámbanos helados. Esta sorprendente visión hizo que Harit se preguntara cuál era exactamente la afinidad más fuerte de Jason. Su amplia gama de ataques era demasiado versátil, y Harit nunca se había sentido tan contento de haberse hecho amigo de Jason como hoy. No me órdenes. Grugnó, solo para ver a Jason sonreír sin decir nada. Harit todavía sentía una picazón en la mano, y quería lanzar un puño a su amigo, pero eso podría esperar para más tarde. En este momento, decidió confiar en Jason y detenerlo para derrotar a los tres prodigios más fuertes de la generación más joven pertenecientes a la raza RAN, AMA y FIRM. Como tal, Harit liberó su afinidad y constitución de trueno al mismo tiempo, lo que fue suficiente para hacer estallar enormes corrientes de trueno que lo envolvieron con fuerza, convirtiéndose en su armadura. Al mismo tiempo, el tercer sello en la constitución del trueno de Harit estaba a punto de romperse, revelando el distintivo resplandor púrpura que irradiaba de sus ojos. Harit presionó sus pies contra el suelo, y se agrietó bajo la presión cuando Harit inclinó su cuerpo hacia adelante para catapultarse hacia China, que respiraba con dificultad. Nunca había esperado que el ataque de Jason la afectara tanto. Solo un carámbano congelado tenía la fuerza comparable a la de una octava etapa like, pero había subestimado dos cosas. Primero, había subestimado la gran cantidad de carámbanos congelados, y segundo, lo que era aún más importante era el hecho de que China no había esperado que las propiedades de congelación fueran tan potentes que congelarían su técnica de artes marciales atribuida a la defensa. Esto aumentó su consumo de maná excepcionalmente con cada carámbano que perforó el escudo de luz que había erigido, obligándola a soportar el consumo de maná cada vez mayor o la avalancha de carámbanos helados. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Como tal, mientras respiraba profundamente, evaluó su condición y vio a Harit por el rabillo del ojo. Su velocidad era excelente, y ella sabía que su ritmo estaba al menos a la par con el suyo, eso era si salía ilesa de una pelea. Cuanto más pensaba en Jason y sus extraños ataques, más le dolía la cabeza. Por lo tanto, el enfoque de Sheena cambió inconscientemente a Harit. Apareció justo a su lado solo un momento después, inclinándose más hacia abajo, apenas llegando al suelo mientras cortaba hacia arriba con sus dagas. Al mismo tiempo, levantó su cuerpo, utilizando el impulso para aumentar la letalidad de sus ataques. Como Harit había esperado, los extraordinarios reflejos de Sheena le permitieron evadir su ataque por un pelo. Sin embargo, debido a que ya había esperado este movimiento, Harit no perdió el tiempo ajustando su postura mientras seguía con varios ataques más. Sheena apenas pudo comenzar a circular maná por su cuerpo cuando la avalancha de ataques rápidos de Harit que consistían en golpes, cortes y empujes llovieron sobre ella. Ella había luchado contra Harit varias veces en el pasado, pero nunca antes el joven Ilian había sido tan fuerte. Durante el primer minuto que se encontraron, Sheena se vio obligada a retirarse y evadir cada ataque por un pelo de ancho que era poco común para ella. En circunstancias normales, ella era la fuerza dominante, y la situación actual causada por el ataque de Jason la enfureció. Como tal, Sheena decidió cambiar las mareas mientras desataba una técnica atesorada que su antepasado le había enseñado. La imagen de un tigre blanco se manifestó detrás de ella durante unos segundos, liberando una tremenda presión que hizo que Harit se pusiera rígida por un momento. Esto fue más que suficiente para que la imagen del tigre blanco se fusionara con Sheena, ya que sus ojos parecían transformarse. Al mismo tiempo, liberó su maná, manifestando enormes langostinos tigre en la parte superior de sus manos mientras sacaba garras afiladas que brillaban en una tenue luz blanca. Ahora podemos pelear. Mientras Harit estaba pasando el mejor momento de su vida, siendo golpeado por el prodigio más fuerte y también el más viejo de la generación más joven, la lucha de Jason contra los tres prodigios más fuertes de la Federación Olympus también había alcanzado su clímax. Jason lanzó una mirada a Sheena cuando sintió la apariencia de algo grandioso, solo para darse cuenta de que era simplemente una ilusión que significaba la activación de una técnica especial. Esto atrajo la atención de Jason, pero de ninguna manera tuvo tiempo que perder pensando en Sheena, y mucho menos en Harit. Los prodigios pertenecientes a la raza Aran, Ama y Firmin eran problemas más que suficientes de los que tenía que ocuparse. Su fusión con Artemisa todavía estaba completamente utilizada y Jason sabía que se mantendría durante más de diez minutos. Como tal, tuvo tiempo más que suficiente para enfrentar a sus oponentes. No había necesidad de contenerse para ninguno de ellos, y el prodigio Firmin ya había utilizado su habilidad de psicoquínesis mientras controlaba un montón de dagas que había sacado de su anillo espacial. Sin embargo, en lugar de dispararles a Jason, el Ama envolvió las dagas con su mana único, fortaleciéndolas aún más mientras que el RAN hizo lo mismo, dando a las dagas una propiedad de oscuridad. Esto fue extremadamente interesante y había pasado mucho tiempo desde que Jason había visto a miembros de diferentes razas trabajar juntos para aumentar sus capacidades de combate. Utilizando sólo una pequeña cantidad de mana, las dagas se convirtieron en armas letales que eran lo suficientemente fuertes como para herir a los oponentes en la décima etapa del Ike. Incluso si Solaris podía hacer lo mismo, era excepcional porque los tres prodigios apenas habían usado mana. Nadie sabía con certeza cuánto tiempo podrían atacarlo con el montón de dagas que la hembra Firmin estaba controlando. A pesar de eso, Jason estaba extremadamente tranquilo mientras ejercía su afinidad de fuego negro. Cuando se enteró de su capacidad para fusionarse con Artemisa por primera vez, notó algo extraño en su afinidad por el fuego, y no le tomó mucho tiempo descubrir qué era exactamente Influenciado por Artemisa, y el vínculo de confianza incondicional entre todos sus lazos del alma, las llamas negras se transmutaron durante el proceso de fusión de Jason con Artemisa. No sólo los ojos y el cabello de Jason cambiaron su color, sino que lo mismo también se aplicó a su afinidad con el fuego. A pesar de ser una llama de origen, Solaris era su vínculo de alma, y al mismo tiempo su semilla de afinidad. Tenía múltiples tareas, pero la más importante era obedecer las demandas de Jason. Como tal, la llama ardiente que podía quemar todo se había convertido lentamente en una llama extremadamente fría que congelaba todo a su alrededor. Al liberar la llama congelada, un tenue tono azul envolvió a Jason, aumentando aún más la presión opresiva que todos sentían simplemente mirándolo. Nadie estaba seguro de cómo era Jason, pero los cuernos negros que crecieron de su frente y los dos estigmas que brillaban en una brillante luz dorada y plateada hicieron que todos sintieran que una raza superior había descendido sobre Argos. Idealmente, era imposible, pero lo mismo se aplicaba a los individuos de las grandes razas. Sin embargo, el estigma naturalmente despertado de Jason les dijo a todos que él era el descendiente de un ser proveniente de una raza grande o incluso de mayor rango. Aparte de eso, solo podía haber un secreto sobre la humanidad, nadie lo sabía, pero eso no era algo que preocupara a nadie en este momento. Wisse, que tenía un alto control sobre el fuego y el hielo, no pudo evitar mirar a Jason mientras inconscientemente soltaba. Mi presa. Definitivamente seré yo quien lo derribe. El viejo Sadran, que estaba sentado junto a Wisse, solo podía mirarlo con una mirada incómoda. La tensión estaba aumentando lentamente, y la Federación del Olimpo se había disparado en el pie al invitar a la humanidad al torneo de liberación de este año. Al final, la invitación había causado el encuentro entre Jason y Wisse, que era algo que podría llevar a consecuencias inimaginables. ¿Se llevará al joven por la fuerza? Si eso es así, seremos considerados cómplices y no será posible, o nos hará extremadamente difícil forjar lazos con la raza humana. La mente del viejo Sadran estaba temblando de pensamientos mientras trataba de predecir el próximo movimiento de Wisse mientras su mirada había regresado al campo de batalla donde continuaba mirando la lucha de sus descendientes. Sin embargo, su mente no estaba en su lugar y se mordió los labios tratando de averiguar que quería el dragonoid de Jason. Definitivamente es un prodigio, único en eso, pero ¿es eso realmente suficiente para que el dragonoid esté tan interesado en él? La línea de sangre de Wisse es extremadamente fuerte, y por el aura que había irradiado antes, es posible que sus antepasados sean dragones verdaderos y de sangre pura. Rascándose la barba corta, trató de pensar en una solución sobre cómo podría mantener una buena relación tanto con los dragonoids que los visitaban de vez en cuando como con la humanidad. Pasó un minuto entero, en el que Jason había conjurado agujas de fuego congeladas que apuntaban con precisión a las dagas controladas por la hembra Prodigio Firm. Fue sólo entonces que el viejo Sadran tuvo una idea. Señor Wisse, ¿qué tal si habla con Jason, una vez que termine el torneo de liberación? Debido a las reglas cambiadas, el torneo terminará mañana en lugar de una semana después, y el joven debería tener tiempo más que suficiente para ti. El viejo Sadran sonaba optimista por fuera, pero sus pensamientos internos no eran tan seguros ya que no estaba seguro de qué estaba haciendo exactamente en ese momento. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Su mente estaba borrosa y sólo podía esperar que el mal genio del dragonoid no causara malentendidos o accidentes. Espero que esto no lo haya empeorado. Mientras tanto, Jason ya había desechado todo el lote de dagas que la hembra Firm había estado controlando. Debido a Solaris, que no había perdido ninguna de sus afinidades a pesar de haberse convertido en un fuego helado, la capacidad de anulación de mana que tenía, hizo varias cosas más difíciles para sus oponentes. No sólo era extremadamente difícil controlar otros objetos que estaban congelados debido a las agujas de fuego congeladas, sino que las múltiples capas de mejoras también se desintegraban lentamente. Jason todavía estaba aprendiendo todo tipo de cosas sobre la fusión, y mucho menos la afinidad de fuego congelado que venía incluida con la fusión de Artemisa. Este proceso de aprendizaje fue emocionante, pero Jason también notó las fluctuaciones de mana vibrando violentamente detrás de él, causando una conmoción en los espectadores. Su atención había sido atraída a la pelea de Harid y Shina que había resultado ser mucho más emocionante de lo que nadie podría haber imaginado. Inicialmente, Shina esperaba derrotar a Harid en unos segundos después de activar la técnica de descenso espiritual del tigre blanco. Sin embargo, fue mucho más difícil, lo que no fue sólo por sus heridas o el frío helado alrededor y dentro de ella. La fuerza de Harid aumentó constantemente, mientras que sus ojos parecían haberse convertido en una encarnación del trueno, creando corrientes débiles a medida que aumentaban las capacidades de su afinidad. Todo esto se debió al tercer sello que apenas pesaba sobre su constitución de trueno. Lo había aflojado ligeramente, permitiendo que el trueno que su cuerpo creó naturalmente escapara. Desafortunadamente, Harid todavía no podía controlar todo perfectamente, y jugó con fuego desbloqueando su tercer sello. Sin embargo, quería mostrarles a todos que la raza humana no era la única que podía derrotar a aquellos que se consideraban más fuertes debido a su edad, base de cultivo y el llamado talento. La determinación de ir más allá de los límites era igualmente importante y Harid quería mostrar esto a todos, sabiendo que Jason estaba dispuesto a romper sus propias limitaciones una y otra vez si era necesario. Harid no tenía idea de si Jason estaba ganando su pelea o no. Ni siquiera estaba seguro de si era posible para él salir victorioso contra Sheena tampoco. Sin embargo, la fuerza que corría por sus venas en este momento lo hacía sentir eufórico, ya que nunca había sido tan fuerte como lo era ahora. Densas corrientes de trueno se extendieron por todo su cuerpo, y sólo una fracción de ellas fueron liberadas. A pesar de eso, las corrientes de trueno que Sheena podía ver ya eran más que suficientes para que se viera obligada a adoptar una postura defensiva. A pesar de que ella había golpeado a Harid sólo un momento antes, su comportamiento había cambiado en un solo momento. Como uno de los prodigios más fuertes, tenía sus conexiones para descubrir los secretos de los otros participantes potencialmente peligrosos del torneo de liberación. Harid fue uno de ellos que permitió a Sheena aprender sobre la constitución única de Harid. También sabía que su constitución era demasiado fuerte para que su cuerpo la manejara y que tenía que ser sellada con múltiples sellos. Debido a eso, Sheena no sólo pudo darse cuenta de que la fuerza actual de Harid era algo que apenas podía manejar, sino también que era mucho más fuerte de lo que había estimado inicialmente. Como tal, dejó de lado idear estrategias para luchar contra Jason por ahora porque Harid se había convertido en un oponente digno de su atención. Con el descenso del espíritu del tigre blanco, su fuerza había aumentado exponencialmente, lo que le permitía luchar contra todos los que estaban debajo del escenario Prismar sin sufrir demasiadas lesiones. Sin embargo, las corrientes de trueno liberadas del cuerpo de Harid ya habían alcanzado la etapa de Prismar, y apenas había desbloqueado un total de tres sellos en este momento. Tanto Sheena como Harid lanzaron su técnica más fuerte mientras su cuerpo alcanzaba la cima de su limitación actual, pero Harid fue un paso más allá y rompió sus límites para estar a la par con Sheena. Convirtiéndose en una existencia que parecía un elemental de trueno humanoide, la velocidad y la letalidad de Harid aumentaron mientras que su consumo de mana disminuyó al mínimo. Mientras tanto, el cuerpo de Sheena se estaba transformando lentamente a medida que su cuerpo delgado se volvía más voluminoso. Al replicar el espíritu del tigre blanco, la letalidad de la afinidad ligera de Sheena aumentó mientras que su consumo de mana disminuyó, ya que la técnica absorbió su fuerza vital, trenándola lentamente. Como usaba una técnica secreta, tuvo que suministrarle su propia fuerza vital y nutrición. La fusión de Jason y la conjunción fortificada del alma podrían considerarse como un estado similar a una técnica secreta, la única diferencia es que no tenía que activar nada. Mientras Sheena y Harid se acercaban a gran velocidad, devastando el área circundante, Jason estaba ocupado con el pequeño grupo de tres prodigios que intentaban luchar contra el fuego congelado que congeló todo a su paso. Jason tuvo tiempo más que suficiente para probar la fuerza de Solaris en su nueva forma, que fue aún más interesante de lo que podría haber esperado. Leer más. ¿Quién hubiera pensado que Artemisa y Solaris, que tenían elementos incompatibles como su afinidad, estaban trabajando juntos de una manera tan extraña? Jason definitivamente no era uno de ellos, pero sentía que era extremadamente beneficioso para sus lazos del alma apoyarse y amplificarse mutuamente. Confió en sus lazos de alma con su vida e hizo feliz a Jason ver que sus lazos de alma opuestos ahora funcionaban en perfecta sincronía y compartían un vínculo de confianza. El equipo de Han, Ama y Firmin había intentado atacarlo varias veces con exactamente la misma táctica, solo para darse cuenta de que el consumo de mana de Jason era tan bajo, o incluso más bajo que el mana requerido para su ataque combinado de múltiples capas. Eso era lógico en opinión de Jason porque solo tenía que convocar una pequeña llama para desviar cada ataque. A pesar de eso, actuó como si lo estuviera drenando para detenerse durante algún tiempo para probar las aguas sobre varias cosas. Había demasiadas cosas por las que tenía curiosidad, pero Jason quería luchar contra sus oponentes en combate cuerpo a cuerpo en este momento. Como tal, no quería seguir luchando como lo estaban haciendo actualmente. Al mismo tiempo, la pelea que ocurrió detrás de él fue extremadamente interesante, queriendo que dejara la suya y la viera en lugar de tratar de dar sentido a lo que estaba sucediendo desde lejos. Jalit lanzó densas corrientes de truenos como nunca antes, y su fuerza de combate parecía estar a la par con la de Shina a pesar de su base de cultivo más alta. Su técnica secreta también era extremadamente interesante, y los dos detrás de él generaron mucha más curiosidad en su mente que el grupo de tres frente a él. Todos ellos pueden tener una base de cultivo en la octava y novena etapa del Ike, pero eso era equivalente a lo que Jason podía alcanzar debido a su fusión con Artemisa. Incluso sin la fusión, su fuerza estándar no sería mucho peor mientras Artemisa o Petri ocuparan su núcleo de maná. Con Villacur en la mano, Jason decidió probar cuán fuertes eran sus oponentes en combate cuerpo a cuerpo, que era algo que esperaba con ansias. Según su observación, el prodigio de Amaha fue el más fuerte, seguido por el gran, mientras que el prodigio femenino de Firmin tuvo que lidiar con varios problemas mientras lo enfrentaba. Esto se debió principalmente a que el prodigio de la raza Firmin había tratado de manipular su mente con su afinidad, solo para notar que Jason era inmune a sus ataques mentales. Hasta ahora, los ataques mentales nunca habían funcionado en Jason, pero eso se debía principalmente a sus ojos de emperador que lo habían apoyado incesantemente. Nunca lo habían traicionado en situaciones peligrosas, pero Jason sabía que una vez más dependía demasiado de la habilidad única de sus ojos. Era la misma situación en la que había estado hace varios años, la única diferencia era que había aprendido del error de confiar en que sus ojos eran capaces de percibir todo, lo cual no era el hecho. De lo contrario, podrían haber sido omnipotentes, lo que ciertamente no fue el caso. Jari usó sus dagas únicas que aumentaron la letalidad del maná atribuido al trueno que se había insertado en él. Cortó las manos de Shina que parecían tomar la forma de patas reales mientras ella las desviaba con las garras afiladas que había soltado. Ya habían pasado varios minutos desde que comenzaron a pelear y ambos estaban agotados, cubiertos de moretones y pequeños cortes que se abrieron debido a los rápidos movimientos que tuvieron que hacer para evadir el ataque de su oponente. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Shina ya había usado una gran cantidad de maná incluso antes de que comenzara su lucha contra Harit, y solo podía maldecir el ataque de Karanban o el acto de Jason mientras miraba a Harit, que respiraba con dificultad. El cuerpo de Harit le dolía mucho, y apenas podía moverse, y su única esperanza era que Shina estuviera en el mismo estado, agotada y extremadamente cansada. Sin embargo, este pensamiento llevó a Harit con el impulso necesario para continuar luchando, mientras que fue exactamente lo mismo con Shina, quien esperaba que Harit colapsara primero. Al mismo tiempo, Jason estaba lleno de energía, y todo su núcleo de maná estaba rebosante de maná mientras sus ojos brillaban de emoción. Luchar contra el grupo de tres había sido extremadamente emocionante, a pesar de su decepción anterior. Desafortunadamente, era casi la hora de que terminara su fusión. Recordando el agotamiento que lo había invadido después de que se completara la fusión de Petri, Jason sabía que no podría superar la próxima ola de agotamiento. Jason era consciente del hecho de que no podría pelear directamente después. Como tal, tenía que terminar la primera batalla real ahora mismo. Solo quedaba un minuto antes de que terminara su fusión, pero ese fue tiempo más que suficiente para completar todo lo que había planeado en su mente. Con la ayuda de Solaris y Artemisa, su plan debería funcionar. Debido a eso, se retiró del grupo de tres prodigios contra los que estaba luchando actualmente, solo para elevarse unos metros en el aire. Inicialmente, los prodigios Dran, Ama y Firmin querían seguirlo, solo para notar que todavía estaba lleno de vigor, mientras que ya estaban agotados. Sin embargo, en el momento en que Jason se detuvo en el aire y se dio la vuelta, sus rostros palidecieron. Sin previo aviso, Jason liberó su fuego congelado suministrando cada onza de su maná desbordante. El aire frío que impregnaba todo el coliseo hizo que el mercurio cayera a varios grados más, solo para que toda la arena se detuviera. Algunos no podían moverse, otros no querían moverse, y era solo la mano de Jason, que sostenía una llama azul cielo, la que apuntaba hacia el suelo. Solo un momento después soltó la llama, permitiendo que causara estragos. La vista de Jason se nubló por un momento y un dolor de cabeza lo superó, lo que hizo que sus sentidos se distorsionaran. Solo podía sentir el frío circundante, y en el momento en que volvió a abrir los ojos, toda la arena se había convertido en un palacio azul. Un palacio congelado. Debido a que todos ya habían estado agotados, los participantes no habían podido salvarse. Fue solo gracias a los ancianos de la Federación del Olimpo que pudieron sobrevivir al frío helado que impregnaba el aire y parecía filtrarse a través de sus huesos. Los ancianos los habían salvado de los peligros antes de que algo peor pudiera suceder, que era su muerte. La parca ya había llamado a sus puertas y estaba a punto de cosechar sus almas, y cada miembro de los participantes restantes sabía que acababan de escapar de la muerte. ¿Cómo podría tener tanto maná? Sheena murmuró asombrada mientras apretaba los dientes. Había querido ganar el torneo de liberación por todos los medios para mostrarles a todos que era diferente de su hermana mayor y que era el prodigio más fuerte. Sin embargo, no solo Jason, que era extremadamente joven, sino de una raza misteriosa, sino también Harit, que también era mucho más joven que ella, habían podido luchar contra ella. Y eso fue después de que Sheena había usado todos los trucos bajo la manga. Herrió profundamente su orgullo y, a pesar de saber que ya había terminado, no pudo aceptar el resultado. Incluso después de mirar la gigantesca estructura congelada similar a un palacio, Jason había creado en un momento, Sheena no quería reconocer la verdad. Harit sintió un dolor similar, pero pudo reconocer que Jason era más fuerte que él. A pesar de perfeccionar sus habilidades y crecer varias veces más fuerte que su forma anterior, Harit seguía siendo más débil que Jason, cuyo progreso no tenía paralelo. Esto fue impactante, pero también le dijo a Harit que aún tenía que desbloquear su verdadero potencial y que la Federación Olympus y Argos eran solo la punta del iceberg. Veruk. Podrían haber tenido un comienzo más lento que otros, pero era evidente que tenían el potencial de convertirse en alguien de renombre en todo el mundo, siempre y cuando pudieran llegar a lugares con suficiente energía para que se fortalecieran. Estar restringido por algo tan simple como la falta de maná abundante y denso era ridículo, y Harit sabía que había varios candidatos que no se quedarían atrás en Argos por mucho tiempo. Incluso los ancianos de la Federación del Olimpo instaban a los demás a irse, a encontrar su propio camino y a no ser restringidos por otras razas que pensaban demasiado bien de sí mismos, porque los representantes de otras razas en la Federación del Olimpo habían sido exactamente los mismos, con descendientes y snobs. La mayoría de la generación más joven no conocía toda la verdad el origen de la Federación Olympus, pero cada raza estaba ansiosa por dejar que sus prodigios crecieran mientras les daba posibles lugares donde podrían estar sus antepasados. Habiendo sido separados debido a las restricciones de los puentes mundiales, se desconocía si el resto de su raza había sido aniquilada, o si encontraron un lugar para vivir, prosperar, para reconstruir su fuerza de combate con el fin de luchar. Como tal, las autoridades más antiguas sólo podían dar lo mejor de sí para proporcionar recursos de cultivo y toda la pequeña ayuda que pudieran para permitir que sus descendientes crecieran y recuperaran el honor de su raza. Sin embargo, al final, Jason, alguien de una raza recién emercida, llamada humano, había derrotado a cada uno de los prodigios cuidadosamente nutridos de la generación más joven, rompiendo sus orgullosos egos hechos de vidrio quebradizo. Sin embargo, en lugar de sentirse enojados o heridos, la mirada de todos que estaba fija en el joven que descendió lentamente al suelo de la arena se llenó de reverencia y emoción. Si la raza humana tiene sólo unos pocos individuos de calibre similar, podríamos ser capaces de defendernos mucho antes de lo esperado. La Federación Olympus conocía los puentes mundiales alrededor de Canary y el archipiélago. Como tal, también eran plenamente conscientes de que no había un solo puente mundial similar que los llevara a un paraíso de cultivo similar al mundo roto. Para otros, no sería un paraíso para cultivar, pero para todos los que viven en Argos, ciertamente lo fue. Sin embargo, debido a eso, la atención de las autoridades de la Federación del Olimpo se dirigió lentamente hacia los otros humanos que fueron llamados hijos de Dios. Desafortunadamente, su expresión hizo que pareciera que estaban aún más sorprendidos por todo lo que había sucedido debido a Jason, que las propias autoridades. Esto causó que su emoción inicial se calmara un poco, como dijo uno de los ancianos Dragoneut. Si los hijos de Dios son incluso la mitad de fuertes que el mediano, definitivamente deberíamos formar una alianza con ellos, sus recursos no son ni la mitad de los nuestros después de todo. Era la voz de la misma Dragoneut anciana, que había rescatado a su nieta de ser quemada viva por la réplica del dragón de llama negra de ojos dorados de Jason. No parecía tener ningún resentimiento hacia Jason, quien casi había matado a su hija, pero en cambio, sólo podía mirar al joven y a los hijos de Dios como si fueran una gran oportunidad para la Federación del Olimpo. Los otros se sentían similares, y era la primera vez en mucho tiempo que su opinión había sido exactamente la misma. Mientras tanto, Wiese nunca había apartado la mirada de Jason, y fue sólo cuando la pelea se detuvo que se levantó de su silla. Flotando en el aire, Jason parecía un relámpago y su apariencia sólo se notó cuando apareció justo frente a Harid, cuya transformación ya había vuelto a revelar su yo habitual. Su estigma apenas brillaba, y era evidente lo agotado que estaba el joven. No está mal, mocoso, no está mal. Wiese dijo con una pequeña sonrisa mientras liberaba su fuego carmesí que devoró el palacio congelado en poco tiempo. La temperatura que había bajado rápidamente se disparó como loca, lo que provocó la formación de grietas en el coliseo debido al cambio repentino de la temperatura. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Recogiendo a Jason, que apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, Wiese lo llevó al pequeño espacio que estaba designado para las potencias humanas, a quienes el dragón simplemente ignoró. Meryl seguía mirando a Jason en estado de shock y confusión y le tomó un segundo registrar sus débiles fluctuaciones de maná y su agotamiento severo. Como tal, instintivamente sacó varias pociones que quería darle a Jason, solo para escuchar al hombre vestido que les había traído a Jason diciendo algo en el lenguaje universal. Su voz sonaba áspera, y por el rabillo del ojo, Meryl solo podía ver las pupilas en forma de serpiente que lo miraban con intención asesina. Esto hizo que Meryl se pusiera rígido por un momento, solo para ceder de alivio cuando vio a Wiese sacar un frasco transparente con líquido de color púrpura de su anillo espacial. Al abrir el corcho, Wiese ignoró la expresión de asombro de todos mientras forzaba el contenido del frasco por la garganta de Jason, quien no se dio cuenta de lo que sucedió. Un momento después, Jason sintió la oleada de una enorme cantidad de maná y energía extendiéndose por todo su cuerpo, revitalizándolo. Al abrir los ojos, solo pudo ver los brazos de Wiese sosteniendo su hombro mientras decía el dragón. Mocoso, hablemos después del torneo. Jason todavía estaba extremadamente agotado, pero el agotamiento cansado de los huesos parecía haber sido reemplazado por un cansancio que no era diferente de lo que uno sentiría por no haber dormido durante unas semanas. ¿Qué tipo de poción me dio? Las potencias humanas miraban el frasco transparente con asombro que todavía tenía una gota de líquido dentro de él. Mirándolo, sus ojos de emperador le permitieron a Jason darse cuenta de que la poción no era ni remotamente comparable a las pociones inventadas por nadie en Argos, o incluso a los alquimistas profesionales dentro del mundo roto. Como tal, impulsado por su interés, Jason respondió a Wiese con una voz clara que no mostraba un rastro de vacilación. Sí, hablemos. Esto hizo que la sonrisa de Wiese se ampliara, solo para escuchar a Jason agregar otra oración a su clara respuesta. Pero una vez que obtenga la llama de origen menor, tendré que viajar a través de Argos para resolver ciertos problemas, por lo que es posible que tengamos que hablar directamente después del torneo antes de obtener mi recompensa, y ahora tengo demasiado sueño. ¿Quién diablos piensa este joven que es? Soy un dragón, hola. Wiese nunca se había sentido tan humillado, pero se había tragado su ira y accedió a dejar dormir a Jason por el momento. Frustrado, solo imitó la expresión cansada de Jason en su cabeza. Después del torneo, pero antes de recibir mi recompensa, él sabe que soy un dragón y mucho más fuerte que él, pero realmente no parece importarle el temperamento de un dragón. ¿Qué le pasa a este muchacho? Wiese ya había olvidado que era menos de dos años mayor que Jason porque categorizaba a todos según su base de cultivo y fuerza de combate. Por lo tanto, se sintió como si fuera mucho mayor que el joven a quien le había dado una poción de alta calidad para permitir que el somnoliento Jason hablara con él. Y es mocoso se había adelantado y prefería dormir de todos modos. El dragón solo sacudió la cabeza, después de que Jason había dado su respuesta, y cerró los ojos para entrar en un sueño profundo. Esto permitió que su cuerpo recusiera la energía gastada a un ritmo rápido, lo que se debió principalmente a la poción que Wiese le había dado. Soltando a Jason, Wiese se hizo a un lado mientras se desplomaba en el suelo, sin despertarse a pesar de la caída. Merlarch recogió a Jason mientras miraba a Wiesen, quien suspiró profundamente antes de desaparecer. Definitivamente sermonearé a este muchacho una vez que termine el torneo. Wiese se dijo a sí mismo antes de recordar todo lo que Jason había sido capaz de comprender y hacer durante los últimos días. El torneo había comenzado hacía poco, pero el joven mediano lo había sorprendido una y otra vez. Tal vez solo le dé una conferencia si no me gustan los resultados de nuestra charla, la ira que se había desatado dentro de él debido a su orgullo herido se había calmado tan rápido como había estallado, permitiendo que Wiese se calmara. Podría ser un dragón ardiente, pero la herencia de su madre de un dragonoid con una alta línea de sangre de dragón de hielo verdadero le permitió mantenerse sensato cuando era necesario. De lo contrario, Wiese ya habría destruido el coliseo, si no Janur en su totalidad. Afortunadamente, esto no sucedió, y regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Jason continuó durmiendo profundamente, lo que le hizo perderse los Battle Royales restantes. Podrían haber sido menos emocionantes para los espectadores que la primera batalla real, pero aún así fue lo suficientemente interesante para las autoridades de la Federación Olympus. Su talento es menor que el de los medianos, pero el hecho de que hayan podido enfrentar a los prodigios de la Federación con menos de la mitad de nuestros recursos dice mucho sobre el despertar de su alma, ¿verdad? Leer más. Fue el representante de la Federación del Olimpo quien dijo esto, y las otras autoridades estuvieron de acuerdo al unísono una vez más, como comentó el anciano de la raza Clarir. Ahora la pregunta más importante es si queremos que la raza humana se fusione con la Federación Olympus, o si queremos un tratado y un acuerdo de apoyo. El primero podría ser mejor para nosotros en la fase inicial, pero si los mundos del alma de la raza humana son realmente tan fuertes como imagino, podría ser contraproducente si lo miráramos a largo plazo. ¿Podría muy bien transformarse en otra era de su presión? Una vez más, las autoridades de la Federación Olympus asintieron con la cabeza mientras continuaban hablando entre sí. En este momento, ya habían aceptado que Jason estaba destinado a obtener el primer lugar en el torneo de liberación. Era obvio al mirar a los otros cinco participantes del torneo. Todos eran fuertes, pero ninguno estaba a la par con China. Como tal, simplemente aceptaron su destino y el hecho de que Jason recibiría la llama de origen menor no despierta. Al final, esperaban recibir más ganancias de la pérdida de una llama de origen, y las autoridades de la Federación opinaron que era imposible tener pérdidas. Eso fue al menos mientras los acuerdos que hicieron con la raza humana fueran limpios. Debido a eso, habían invitado a Mel y a las potencias humanas restantes que fueron enviadas para representar a su raza a una gran reunión. Jason todavía estaba durmiendo, y los hijos de Dios que habían sido derrotados porque habían sido atacados por la mayoría de los otros participantes solo podían llevar a Jason de regreso a sus alojamientos. Mientras Xenia se quejaba de la decisión de Jason de haber desatado toda su fuerza para luchar contra sus oponentes, lo que les ponía todo más difícil, Betty y Ben defendieron su movimiento. No te has dado cuenta de que Jason había sido atacado desde el principio. Tuvo que usar cada triunfo para ganar contra sus oponentes. Creo que es solo gracias a él que nuestra fuerza aumentó exponencialmente durante los últimos meses, y podría ser posible que solo fuéramos invitados a la reunión por él, para empezar. Las palabras de Betty tenían sentido y Ben asintió, solo para agregar una nota de voz mientras le sonreía levemente a Xenia. Debemos estar orgullosos de él y de nosotros mismos, y no culparnos unos a otros. No es así como nos han criado, ¿verdad, Xen? A pesar de tener ganas de golpear a Ben por apuñalarla por la espalda, solo podía mirarlo con dagas antes de darse la vuelta para retirarse a su propia habitación. En ese momento, Tom suspiró, antes de volverse hacia Ben. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Si actúas así, te quedarás soltero para siempre. Después de eso, se rió durante algún tiempo antes de darse cuenta de que nadie se reía con él. Ustedes son tan aburridos. Dijo, mientras su expresión se convertía en decepción antes de partir a su propia habitación también. Ben se perdió mientras su mirada seguía a su amigo, solo para que Betty interrumpiera sus pensamientos. Bueno, puedes hacerlo. Solo cree en ti mismo, y ahora ayúdame a arrastrar este pesado problema a su habitación. El problema era, de hecho, Jason, que había hecho muchas cosas molestas que había prometido no hacer. Casi había matado a todos los participantes y espectadores varias veces, y el peligro que irradiaba de él había sido insondable. Se podría decir que Jason era un imán para los problemas, y si alguien dijera esto en voz alta, solo el propio Jason podría estar en desacuerdo con esto. Sin embargo, al final, había ayudado mucho a todos, y era imposible decir cómo habría progresado todo el torneo de liberación sin Jason. No solo había sido su intérprete hasta hace poco, sino que fue solo debido a Jason, que habían entrado en el Coliseo para recibir permiso para ingresar al mundo roto. El mundo roto solo había sido un requisito previo para que aumentaran su experiencia de combate y armamento, y Betty no pudo evitar pensar que Jason podría haber planeado todo de antemano. Si ella supiera que él simplemente había propuesto usar el Coliseo para aumentar su fuerza de combate solo para apostar toda su fortuna, se habría abofeteado la frente. Afortunadamente, ella no lo sabía y salió de la habitación de Jason con Ben después de que lo arrojaron a la cama. La batalla final del torneo de liberación sería al día siguiente, pero solo los inconscientes e ignorantes no sabían quién iba a ser el ganador final. Betty y los otros hijos de Dios preferirían luchar contra un grupo de prodigios de la Federación del Olimpo, en lugar de Jason después de que utilizó su fusión con Artemisa. Incluso sin la fusión, era lo suficientemente aterrador, y su destreza en el combate estaba en un nivel completamente diferente de lo que habían sentido de aquellos que los habían abrumado con sus números. Apostarían su vida a la victoria de Jason si fuera necesario. Este era el nivel de confianza que tenían en su victoria. Jason no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había caído en un sueño profundo. Las últimas palabras que recordó fueron que aceptó hablar con Wiese después de que terminara el torneo. Sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo porque la mayor parte de la información que le arrojaron en el momento en que salió de su habitación fue enorme. Mientras Merle decía que actuara como intérprete para que pudieran establecer un contrato adecuado sin que nadie pudiera engañarlos, Betty y Ben lo bombardearon con otra información sobre el torneo. Aparentemente, las recompensas se entregarían justo después de que se decidiera el ganador final, seguido de un banquete, y el proceso de firma del tratado de paz ceremonial concluiría el evento. Solo entonces Jason se dio cuenta de lo ilógico que era para él decirle a Wiese que deberían hablar entre sí durante el período de tiempo que estaba en algún lugar entre el final del torneo de liberación y el comienzo del proceso de celebración donde recibiría la recompensa. Esto empeoró aún más todo porque Jason quería abandonar la embajada humana en el momento en que todo se concluyera para rescatar a los Flairs. ¿Wiese definitivamente me matará? Sacudiendo la cabeza, Jason murmuró para sí mismo mientras trataba de pensar en una solución. Inseguro de qué hacer, Jason decidió avanzar directamente en lugar de esconderse en algún lugar. Vestido con ropa sencilla que podría usarse para procedimientos formales, Jason salió corriendo de la sala de entrenamiento hacia el complejo de edificios oficiales de la Federación para invitados. La embajada humana había rechazado quedarse allí porque Jason y los hijos de Dios tenían que entrenar en la sala de entrenamiento antes de que comenzara el torneo de liberación y ahora no querían mudarse al edificio oficial porque estaban cómodos en el alojamiento de la sala de entrenamiento. A pesar de eso, Jason pudo abrirse paso entre los guardias frente al complejo de edificios al que quería entrar. Todo el mundo conocía a Jason y que era un invitado oficial de la Federación Olympus. Como tal, no había necesidad de que nadie lo bloqueara. Gracias a los ojos del emperador, Jason pudo decir inmediatamente dónde estaba Wiese. Por lo tanto, usando el ascensor, llegó al piso más alto en poco tiempo antes de llamar a la puerta de la habitación del dragón. ¿Quién está ahí? Wiese preguntó, sabiendo que era el joven cuya fluctuación de maná había sentido en el momento en que Jason había pasado a los guardias. Dudo que sepas mi nombre, así que ¿por qué preguntas? Jason respondió, sabiendo que la mayoría de la Federación Olympus sabía que su primer nombre era Jason. Sin embargo, decir que Jason está aquí no haría una diferencia sería como decir cualquier nombre porque simplemente había demasiados con el mismo nombre. Wiese sonrió levemente antes de abrir la puerta. Parece que ya has olvidado que me pusiste presentado, Jason Estella. Esto hizo que Jason lo mirara fijamente mientras trataba de recordar su discusión, solo para recordar que Wiese tenía razón. Leer más, oh, mi mal. Reconociendo su culpa, Jason solo se sintió avergonzado por un momento antes de entrar en la habitación. Encontré la solución para abrumar un pacto de almas esclavizante. Gracias por su ayuda. Wiese podría no haber encontrado la solución por sí mismo, pero había ayudado a Jason a averiguarlo. Como tal, estaba agradecido por la ayuda del dragón. Escucharlo hablar con confianza despertó la curiosidad del dragón, por lo tanto, le preguntó a Jason directamente. Entonces, ¿qué hiciste con tu mundo del alma para terminar un pacto de alma de esclavitud? A pesar de que Jason podría haber permanecido en silencio, no sintió la necesidad de ocultar nada de Wiese. Si el dragón hiciera un pacto del alma con alguien, incluso Jason no estaba seguro de si su mundo del alma era lo suficientemente fuerte como para abrumar la fuerza del alma de un verdadero dragón. Al menos no ahora, y Jason ya había considerado el hecho de que Wiese no era un dragón de sangre pura también. Si esto era una ventaja o no era algo que Jason no sabía, pero fue el último en discriminar a alguien debido a su línea de sangre. Después de haberle explicado a Wiese todo sobre cómo era posible para él destruir un pacto de almas, el dragón se quedó callado por algún tiempo, solo para decir. Esa es una forma bastante cruda e ineficiente, pero mientras funcione para ti, supongo que está bien. Pero no esperes que funcione cada vez, y mucho menos después de salir de Argos. Lo que estás haciendo actualmente es jugar con fuego, y no es algo que alguien en la etapa de Lee que debería hacer, para empezar. Jason asintió con la cabeza sin ninguna réplica enojada a Wiese porque era plenamente consciente de esto. A pesar de sermonear a Jason, Wiese estaba intrigado de que el joven hubiera encontrado una manera de terminar un pacto del alma tan fácilmente. No había necesidad de que usara una técnica en absoluto, y se podría decir que Jason usó la supremacía de su alma para abrumar al ser esclavizado antes de obligarlo a expulsar y desintegrar el pacto del alma. Si Wiese le dijera esto a su maestro, probablemente lo miraría como si se hubiera vuelto loco durante el tiempo que había pasado en Argos. Incluso él realmente no podía creer lo que Jason y probablemente otros humanos también pudieron hacer, pero consolidó su determinación de llevar al joven Alfling frente a él a visitar a su maestro. Muchacho, ¿qué tal si me sigues a Tagran? Las energías de cultivo allí son incomparables al escaso mana en Argos, y puedo pedirle a mi maestro que te enseñe más sobre el atributo del caos. Jason no estaba al tanto del plan exacto de Wiese, pero ya esperaba que dijera algo similar a lo que estaba escuchando en este momento. Sin embargo, al final, Jason solo pudo negar con la cabeza mientras respondía. Tengo demasiadas cosas que hacer en Argos en este momento, y podrían pasar unos meses antes de que pueda dejar el planeta. En este momento, soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a algunas potencias, pero hay demasiadas para manejar a la vez. No quiero dejar a la raza humana mientras todavía están destrozados, y no soy tan fuerte como tú después de todo. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Además, quiero destruir algunos puentes mundiales, al menos aquellos que están directamente conectados a razas superiores, y algunos conectados a razas básicas más fuertes y hostiles. También hay puentes mundiales que tienen restricciones extremadamente bajas que permiten que los seres fuertes emerjan de ellos una vez que se estabilicen. Esos tienen que ser destruidos también. Estos dos pasos tomarán un poco de esfuerzo y tiempo, así que no puedo simplemente irme. Por favor, no trates de forzarme, porque no nos hará ningún bien a ninguno de los dos, tendrías que matarme para arrastrarme ahora mismo. Luis se notó que Jason había visto a través de su plan, pero en lugar de mostrar su temperamento, pudo mantenerse extremadamente tranquilo mientras su mente buscaba soluciones sobre cómo podría hacer que la reunión entre Jason y su maestro sucediera. Otros podrían haber pensado que esto era innecesario y contraproducente para sus propias enseñanzas, ya que estaba perdiendo su precioso tiempo mientras reducía el tiempo de su maestro, pero Luis sabía cuánto apreciaba su maestro los talentos. Esto también incluyó a aquellos que le trajeron talentos, que era exactamente lo que Luis se planeaba con la esperanza de recibir más beneficios. Sabía que este movimiento traería más ganancias que el esfuerzo que tendría que hacer. Incluso las llamas de origen menor o bajo no eran dignas de ser una recompensa a los ojos del dragón del caos, el maestro de Wiese. Como tal, Wiese había pensado en una solución simple, que le impedía pasar demasiado tiempo en Argos, mientras podía llevar a Jason a su maestro. ¿Qué tal si te ayudo a resolver tus problemas después de que obtengas tu recompensa? Como un verdadero dragón, puedo destruir fácilmente los puentes del mundo siempre que no tenga ningún mecanismo de protección profundo. En cuanto a tus problemas con las potencias humanas, nadie es más fuerte que yo en tu planeta. Incluso esos insectos insignificantes que llamas señores supremos moverían su cola frente a mí si desato mi verdadera forma. A cambio, conocerás a mi maestro, ¿es justo? Jason trató de procesar las palabras de Wiese, y no pudo evitar sentir que algo andaba mal con el joven dragón. Sin embargo, en lugar de rechazar su oferta, Jason la aceptó solo para agregar una cierta cláusula. Puedo ir contigo, porque quería dejar Argos de cualquier manera, pero quiero saber por qué quieres llevarme con tu maestro. Esto era algo que Wiese había esperado porque era lógico preguntar la razón detrás de la oferta de ayuda de un verdadero dragón a cambio de una solicitud de algo tan simple como conocer al maestro. Sonriendo levemente, Wiese decidió responder honestamente, hay dos razones para que te lleve a mi maestro. Primero, puedo recibir tesoros celestiales que me ayudarían a adaptarme a mi físico. Me acercará a la etapa de ascensión antes de que finalmente comience a cultivarme verdaderamente. En cuanto a la otra razón, quiero ver tu crecimiento y descubrir si puedes luchar contra mí en el futuro o si seguiré siendo más fuerte que tú. Tus demostraciones durante los últimos dos días fueron más que suficientes para hacerme creer que eres el verdadero caballo oscuro que no muchas razas conocen. No había ninguna razón real para que Jason rechazara la oferta de Wiese, y también estaba muy interesado en conocer a su maestro. Sin embargo, reflexionó sobre la última razón que Wiese le había dado. Verdadero caballo oscuro que no muchas razas conocen, incluso yo no sé qué me hace un caballo oscuro. Jason solo podía maldecir interiormente y pensar que todavía tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, considerando la oferta de Wiese para ayudarlo con la humanidad, el tratado de la Federación del Olimpo y su propia raza, así como la destrucción de varios puentes mundiales, Jason no pudo evitar pensar que el mayor motivo de Wiese para ayudarlo era el primero. Me pregunto qué recompensas recibe por llevarme a su maestro. ¿Es su maestro una especie de explorador de talentos o es por el atributo de caos del ser misterioso que dejó su fracción del alma dentro de mí? Aclarándose la garganta, Jason reveló la verdad. Para ser honesto, no tengo idea de cuál es el atributo del caos y cómo pude liberarlo por un corto periodo de tiempo. Todavía es un acertijo para mí también. Así que, por favor, no esperes demasiado de mí. ¿Está tu maestro buscando talento o es una especie de trampa para devorarme y absorber mi energía? Sonaba tranquilo, pero sus ojos atravesaron a Wiese, haciéndole darse cuenta de que Jason no lo estaba siguiendo ciegamente, a pesar de la gran oferta que le había dado al joven mediano. Respirando profundamente, Wiese calmó su yo impaciente mientras decía. Si quieres, podemos formar un pacto del alma que nos impida mentirnos unos a otros durante la próxima hora. Cada mentira causará un dolor insoportable al alma de la persona que la dijo. Nada será destruido, y simplemente podemos elegir no responder si no queremos. ¿Es eso lo suficientemente justo? Wiese no solo planeaba ganarse la confianza de Jason, sino que también estaba ansioso por descubrir varias cosas sobre el joven mediano. Entre las preguntas más importantes que tenía en mente estaba el origen de Jason, y esto no significaba su línea de sangre humana. Al final, Wiese era el más curioso sobre la otra línea de sangre que Jason tenía dentro de él. ¿Cómo podría el joven dragón haber sabido que toda su perspectiva de la forma en que veía el mundo y las cosas que lo rodeaban se vería sacudida en la hora siguiente? Jason aceptó la idea porque resolvería sus problemas de confianza de la manera más fácil posible. Su instinto le dijo que podía confiar en Wiese, que era la razón principal para que Jason considerara viajar con él a Tagran, pero su instinto no lo era todo. Los despertadores en su cuerpo sonaban salvajemente, y era obvio que tenía que prestar atención a los próximos pasos que estaba tomando. No pasaría mucho tiempo antes de que se reanudara el torneo de liberación, pero pudieron establecer el pacto del alma de la verdad y pasar una hora hablando entre ellos libremente antes de que Jason saliera del apartamento de Wiese. Los ojos del joven dragón estaban nublados, y sostuvo el cristal mensajero de larga distancia en su mano temblorosa mientras suspiraba profundamente. Leer más. El maestro nunca me creerá cuando le cuente todo. Sin embargo, a pesar de esto, Wiese sabía que tenía que contarle a su maestro sobre la información que acababa de obtener. No estaba seguro de si su corazón podría soportar otro shock después de lo que había descubierto sobre Jason, y Wiese solo podía esperar que su maestro no le diera una conferencia o lo llamara tonto por creer cada palabra que Jason había dicho. ¿Quién creería que el descendiente de la raza celestia había nacido en Argos, en el cuerpo de un mortal normal? Solo los tontos lo harían, pero Wiese era uno de esos tontos que creía cada palabra que Jason pronunciaba. No solo fue causado por el pacto del alma de la verdad, sino también debido a los otros factores y descripciones detalladas de una celestia compartida por Jason. Incluso si las palabras de Jason sobre su línea de sangre sellada por algo poderoso fueran ciertas, no había forma de que pudieran hacer un bebé de un simple humano y una celestia divina. Ni siquiera debería ser posible que una celestia y un humano se encuentren, para empezar. Mientras Wiese dudaba de toda su existencia y de todo lo que había aprendido hasta ahora, su agarre del cristal mensajero de larga distancia se aflojó antes de que cayera al suelo. ¿Estaba en lo cierto el maestro cuando dijo que el caos dentro del universo está aumentando? Pero, ¿eso no puede ser solo por Jason, verdad? Wiese solo estaba soltando cosas que podía recordar de las enseñanzas de su maestro mientras trataba de darle sentido a todo. Fue solo media hora después de que Jason saliera de su apartamento que Wiese recuperó sus sentidos una vez más. Recogiendo el cristal mensajero de larga distancia que solo tenía dos usos, decidió que la información que había obtenido era de extraordinaria importancia. Después de ser contactada por segunda vez en un corto periodo, el dragón del caos no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando con su discípulo más joven. Incluso si el joven Alfling es interesante, con el intelecto y el orgullo de Wiese, no debería ser necesario volver a llamarme. Sus pensamientos eran lógicos, pero nunca podría haber imaginado las primeras palabras que su talentoso discípulo dijo a continuación. Lea, el Alfling del que estaba hablando, es una puta celestia. Las dos últimas palabras que salieron de la boca de Wiese estaban llenas de todas las emociones posibles que podría haber insertado en ellas, emociones que había acumulado a lo largo de la última media hora. Ni siquiera estaba seguro de cómo debería sentirse en este momento, y el joven dragón solo sabía que su comentario sobre ver quién será más fuerte se volvió insignificante. Incluso si era un verdadero dragón, su línea de sangre no era pura, y la existencia que había desafiado no era un simple humano con la línea de sangre de una raza grande o superior, sino la raza celestia. Se le puso la piel de gallina en todo su cuerpo mientras esperaba a su maestro y al dragón del caos, la respuesta de Lea. Sin embargo, incluso después de que pasó un minuto, no hubo respuesta de ella. Wiese estaba empezando a sentirse inquieto cuando escuchó un susurro sorprendido. ¿Estás seguro? Inicialmente, Wiese no estaba seguro de qué responder, pero al final, decidió revelar todos los pensamientos que estaban en su mente. Me temo que no está mintiendo, hicimos un pacto de alma de la verdad, e incluso si es posible encontrar lagunas para evitar compartir toda la verdad, Jason no dudó en responder incluso las preguntas más complejas que hice. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Al menos, si sabía las respuestas, no se contuvo. Su descripción de los seres de la raza celestia también fue extremadamente detallada. Bien podría ser más detallado que la descripción de la raza celestia en los antiguos tomos, pero esa ni siquiera es la parte más extraña. Lía, el dragón del caos, ya había ignorado el hecho de que Wiese la había llamado a través del cristal mensajero de emergencia que se suponía que sólo se usaría en situaciones que amenazaban la vida. Intrigada, le preguntó a su discípulo. ¿Cuál es la parte más extraña? Desde que ella, el dragón del caos, nació en el creciente caos del universo, muchas cosas habían cambiado. Esta puede ser una suposición infundada, pero el caos fluctuante había comenzado a intensificarse durante más de un siglo. Debido a eso, Lía se había vuelto mucho más fuerte y a un ritmo rápido, pero esa era exactamente la razón por la que podía decir que algo enorme estaba a punto de suceder. Demasiadas guerras habían comenzado, y los grandes planetas reinados por una multitud de razas habían sido conquistados repentinamente por razas más fuertes que siempre habían sido neutrales. El caos parecía haber descendido, y la razón más importante de esto fue la aparición de niños con la sangre de varias razas. En circunstancias normales, esto no habría sido un gran problema porque los medianos y mutantes habían existido desde la era del principio. Sin embargo, lo que cambió todo fue el hecho de que los medianos que no deberían haber podido existir nacieron y se criaron, y había más de lo que uno podía esperar. Entre ellos, estaban los descendientes de razas con energías repulsivas que se destruyeban entre sí. Esto normalmente destrozaría el cuerpo del niño, pero algunos niños milagrosos como Luis se nacieron todavía. Era el hijo de un verdadero dragón de fuego y un dragonoid con una línea de sangre de dragón de hielo real alta. Como tal, nunca debería haber podido sobrevivir a su nacimiento, y mucho menos a su infancia, pero contra todo pronóstico lo hizo. Sin embargo, esto fue sólo debido a los incesantes esfuerzos del IEA para brindarle el mejor apoyo y atención que pudiera otorgar. Existencias como Luis eran raras, pero su fuerza era insondable e incomparable a la de sus padres. La misma razón había hecho que las razas clasificadas con mana más alto intentaran procrear con otras razas fuertes para dar a luz a medianos. Esto incluía incluso a las razas antiguas que querían luchar contra la supremacía de las razas primordiales que notaron este comportamiento. Al final, no funcionó según lo planeado y la mayoría de los descendientes nacieron muertos con las posibilidades de que naciera un alfling sano disminuyendo con la fuerza de una raza. Cuanto más fuerte era la carrera, menores eran las posibilidades. Las energías de tormento dentro de la descendencia no nacida eran demasiado fuertes, y sólo unos pocos medianos milagrosos nacieron en las filas de las razas de mayor rango, produciendo aún más caos. Sin embargo, Wiese quería decirle que había algo aún más extraño que el nacimiento de Jason, un alfling de una raza que aún no había alcanzado el umbral para ser llamado raza común, y una celestia. ¿Era eso posible? Algo dentro de Jason sella su línea de sangre, y no tiene idea de qué es exactamente. Aparentemente, tiene que ver con su madre, pero eso no tiene sentido para mí. ¿Ni siquiera sabe qué tipo de raza son los celestias? Wiese simplemente expuso todo lo que Jason le había dicho en secreto sin importarle nada, pero eso era exactamente lo que Jason había esperado. Como Wiese había mencionado a su maestro, Jason era plenamente consciente de que Wiese no tenía la autoridad para tomar su propia decisión. Esto era lógico porque cada ser menor de 50 años era visto como un joven, y eso era de acuerdo con la perspectiva de la raza común. Las razas de mayor rango probablemente tenían un límite de edad cada vez más alto para decidir si alguien todavía era un niño o ya había madurado. Al final, esto no importó, y fue sólo la impotencia de Wiese lo que hizo que Jason sonriera cuando salió del apartamento. Wiese no estaba seguro de lo que debía hacer con el mediano, pero de alguna manera se había sentido obligado a ayudar, ahora que Jason le había revelado sus secretos. ¿En qué tipo de lío me he metido? Se maldijo interiormente, sólo para escuchar que su maestro había reprimido con fuerza su conmoción. Si es posible, tráemelo, según lo que dijiste, nunca salió de Argos. Como tal, ¿no sabe qué tipo de problemas causará si le dice a otras razas que es un alfling de la raza celestia? O lo veneran, o tratarán de diseccionarlo, tal vez incluso lo venderían a otras razas como esclavo, ¿quién sabe? Tal vez, podamos calmar el caos si ayudamos a Jason a crecer, o podríamos intensificarlo de alguna manera, nadie sabe. Después de eso, Lía se puso seria cuando agregó. Si crees que no podemos confiar en Jason, mátalo, en este momento todavía puedes detenerlo, y si no confías en él, o crees que es malvado, no lo dudes. A pesar de que su maestro le dijo eso, Wiese no pudo evitar sonreír secamente. ¿Malvado, este joven ingenuo? Maestro, permítanme ser honesto, si Jason es malvado, ¿no sabría si hay seres amables en el universo? Wiese estaba exagerando en este momento, pero su opinión sobre los ideales de Jason era extremadamente alta. Había escuchado algunos rumores sobre Jason, el mediano, incluso antes de encontrarse con él. Como tal, Wiese era plenamente consciente de lo que Jason tenía que enfrentar y superar en el momento en que su existencia había sido expuesta al mundo. La vida de Wiese tampoco había sido fácil, y fue solo gracias a su maestro que se había convertido en la persona que era ahora. Sin embargo, Jason había logrado todo por su cuenta. Después de haberle hecho muchas preguntas al joven, Wiese había podido comprender cómo debía haber sido la vida de Jason. Leer más. Sin embargo, ante la pregunta de si su identidad ya había sido expuesta antes del torneo de liberación, Jason solo había sonreído levemente mientras revelaba que de hecho se había expuesto a sí mismo. Esto tenía un significado más profundo, ya que había estado sermoneando a la raza humana sobre toda la verdad de Argos y la insignificancia de su raza. Debido a toda la información que Wiese recibió, no podía creer que Jason todavía estuviera decidido a proteger a la raza que había querido su muerte, y que no cambiaría de opinión, incluso si intentara persuadirlo. Al final, su opinión había cambiado sobre Jason, pero Wiese todavía estaba asombrado por el joven mediano. Incluso después de lo que ha superado, Jason quiere evitar otra infiltración de otras razas en Argos, mientras ayuda a la Federación Olympus a establecer lazos con la raza humana que lo había abandonado cuando más necesitaba su confianza. Así que... Sí, creo que podemos confiar en él. A pesar de que Wiese no podía estar seguro de la confianza de Jason, esto aún no era problemático. Además, su maestro seguiría siendo más fuerte que Jason una vez que se encontraran. Al menos era poco probable que Jason de repente se volviera mucho más fuerte, permitiéndole atravesar varias etapas a la vez. La posibilidad era aún menor en el poco tiempo que se tardó en utilizar la multitud de puentes mundiales para emerger en Tagran. En ese momento, la conexión del cristal mensajero de larga distancia de emergencia comenzó a atenuarse, lo que indica que el tiempo por el que podían hablar estaba llegando a su fin. Como tal, Lía tomó su decisión final, mientras evitaba revelar que tenía miedo y curiosidad por Jason, el alfling de la raza humana y celestia. Según sus palabras, puedo estar relativamente seguro de que no habrá un problema por el momento. ¿Eso significa que mientras no se convierta en una celestia infernal, todo debería estar bien? Muy bien, ayúdalo lo más rápido posible y regresa a Tagran con él. Siento que se está gestando una tormenta y no quiero que te pase algo. Whis se asintió con la cabeza antes de despedirse de su maestro cuando se cortó la conexión con ella. Solo un momento después, la tensión en el cuerpo de Whis se liberó de inmediato mientras miraba sus manos temblorosas. ¿No soy un verdadero dragón? ¿Cómo es que tengo tanto miedo del futuro? ¿No debería tener esperanzas? Mientras Whis se intentaba volver a su viejo, confiado y orgulloso, ignorando los hechos devastadores que Jason le había revelado sin pestañear, el torneo de liberación ya había continuado. Solo quedaban seis participantes, y Jason era uno de ellos. Su base de cultivo era la más débil, pero eso no era importante ya que su fuerza era la más alta. Sin embargo, en lugar de centrarse en las dos últimas peleas que tendría que ganar para ser recompensado con el cristal de llama de origen menor, la mente de Jason estaba en otro lugar, lejos de su ser físico. Jason estaba pensando actualmente en la reacción de Whis después de haber revelado el hecho de que se originó en la raza celestia, al menos, le debía a la mitad de su origen. Mientras trataba de dar sentido a la reacción y la respuesta que Whis se había dado a las preguntas que había hecho, Jason ni siquiera se dio cuenta de que todos fueron llamados a la arena. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. La primera pelea comenzaría pronto, y ahora solo se llevaría a cabo una pelea a la vez, permitiendo a los espectadores concentrarse en cada pelea. Normalmente, las peleas finales del torneo de liberación serían grabadas y analizadas. Sin embargo, eso ya había sucedido con la primera batalla real en la que Jason había luchado. Su pelea había sido la más interesante de analizar para las academias de la Federación Olympus porque había sido la parte más emocionante de toda la batalla real. Las otras rondas de la batalla real también se habían registrado, y lo más probable es que se usaran para evaluar las fortalezas y debilidades de los hijos de Dios. Jason normalmente estaría interesado en saber cómo exactamente la Federación Olympus evaluaría y analizaría todo, pero eso no era algo de lo que pudiera preocuparse en este momento. Dragón del caos, Tagran, cuida de los medianos con talento y energías repulsivas, la reacción de Wisse cuando le conté sobre mi origen, raza celestia, fracción del alma de una bestia misteriosa con el atributo de caos dentro de mí. Dejar escapar todo lo que estaba en su mente ayudó a Jason a aliviar momentáneamente su mente atribulada, pero fue extremadamente confuso. Como tal, trató de distraerse luchando contra su oponente con todas sus fuerzas. Fusionándose con Petri, Jason simplemente utilizó todo excepto el efecto abismal de sus ojos de emperador para fortalecerse, mientras debilitaba a su oponente. Desafortunadamente, fusionarse con Petri y usar sus maldiciones al máximo mientras ejercía la llama de Solaris sin restricciones lo ayudó a derrotar al Dragoneut contra el que había sido emparejado para luchar en su primer enfrentamiento. Khan había sido mucho más fuerte que el Dragoneut contra el que estaba emparejado, y Jason solo pudo suspirar, pensando que debería haber sido emparejado contra alguien como Sheena. Con eso, podría distraerse y no tendría tiempo para pensar en la mayor parte de la información que Jason aún tenía que digerir. A pesar de su esperanza, Jason había sido traicionado por la última pelea del torneo de liberación. Su oponente era un Ran en la novena etapa Lique, que era extremadamente alta para un descendiente de una raza común, en el planeta Argos, Escaso Mara. Esto causó que Jason estuviera un poco feliz, lo que le hizo usar exactamente la misma táctica que había utilizado en la pelea antes. Una fusión con Petri, sus maldiciones completamente utilizadas, y las llamas desenfrenadas de Solaris envolviendo las escamas negras que tenían un patrón dorado en forma de vena. Sin contenerse, Jason había ejercido la técnica de movimiento Floating Ski, lo que hizo que su velocidad terriblemente alta aumentara aún más, solo para llegar a Ran un momento después de que comenzara la batalla final. Después de eso, la llama de Solaris devoró al prodigio de la raza Ran y lo quemó lentamente, solo para que un anciano interviniera. Si no fuera por el anciano Ran que había impedido a Jason, que estaba ansioso por luchar contra alguien fuerte, su descendiente habría encontrado la muerte a manos de Jason. Como tal, la final terminó antes de que comenzara, con un resultado extremadamente decepcionante para los espectadores, y aún más para Jason. Abatido porque la pelea terminó tan pronto, solo pudo disolver la fusión de Petri mientras miraba a Hadid y Sheena que lo miraban en estado de shock. ¿Tal vez sea realmente hora de pensar en dejar a Hugos? Incluso si su base de cultivo era baja, su fuerza de combate estaba casi a la par con alguien en la etapa de Prismar. Usando sus maldiciones, el efecto abisal de los ojos del emperador y la intención asesina de fusionar todo, incluso aquellos en los rangos inferiores del primer umbral de la etapa Prismar no le plantearían un gran problema mientras siga siendo una batalla uno a uno. Por lo tanto, Jason pensó que ya no debería estar restringido por el escaso maná de Argos. Solo tengo que salvar a los Flerz, interrogar a Nathan sobre lo que le pasó a mi familia, y luego destruiré algunos puentes mundiales antes de despedirme de todo, Ana debería poder cuidar de sí misma, ¿verdad? Ella tiene una nueva familia después de todo. Lo que Jason percibía como solo causaría dolor de cabeza a los demás, pero solo podía sonreír ligeramente. Había ganado las dos últimas rondas del torneo de liberación mucho más fácilmente de lo que esperaba. Como tal, pronto recibiría el cristal de una llama de origen menor, y era posible que él y Whis se fueran después de que terminara la celebración. Ahora que todo había terminado, le dijeron a Jason que se pusiera ropa formal en lugar del traje de combate que había estado usando durante los últimos días. Después de solo un breve descanso para almorzar, la Embajada Humana y las autoridades de la Federación Olympus comenzaron una reunión para discutir las cláusulas exactas de sus acuerdos. Al final, lo más importante fue el acuerdo de paz y el intercambio y distribución de puentes mundiales. La humanidad podría ser más débil en este momento, pero podría nutrirse rápidamente y convertirse en un lote de manos amigas que permitirían a la Federación del Olimpo aumentar los recursos que podrían obtener de otros puentes mundiales. Como tal, no debería haber muchos problemas. Al menos, esa era la opinión de Jason mientras se ponía la ropa que Mer le había dado. Era un traje negro aparentemente ordinario con una chaqueta larga que estaba bordada con varias insignias, dando a Jason el estatus de un escalón superior temporal del gobierno de la raza humana. Esto fue bastante interesante, pero no lo suficiente como para molestarlo más, ya que su mente ya estaba completamente puesta en su aventura a otros planetas. Había tanto que podía haber, y según Wiese, la etapa de Ascendión se consideraba una etapa que toda raza común podía alcanzar. Solo entonces sería un poco más difícil para las razas con una actitud de manadébil aumentar su rango y etapa. Serviría como línea de salida para diferenciar las carreras según el ranking del que Jason había oído hablar. Inicialmente, pensó que la clasificación se basaba principalmente en los rangos que poseían los diferentes manuales que poseía una raza. Sin embargo, obviamente ese no era el caso porque la actitud de manada de una raza, la fuerza general, la cantidad de tierra que habían reclamado, etc., eran otros factores importantes que también contribuían a los factores decisivos. El conocimiento de Jason era limitado porque la humanidad no podía enseñarle mucho sobre el vasto universo. Más bien, Jason les había enseñado todo lo que sabía. Aparte de eso, el único flujo vasto de información que había recibido provenía de la biblioteca en Janur, donde había pasado más de un mes, leyendo y absorbiendo conocimiento como una esponja. Esto le había permitido a Jason aprender un montón de hechos interesantes que lo hicieron más conocedor que la humanidad. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para estar siquiera cerca del conocimiento de seres como Wisse, que fueron enseñados desde su juventud. Conocimiento con el que Jason solo podía soñar. La falta de conocimiento podría molestar a otros, pero Jason vio esto como una oportunidad para cerrar la brecha de conocimiento y obtener todo lo que otros ya habían aprendido. Adquirir conocimiento era algo que a Jason le gustaba hacer, por lo tanto, en lugar de sentirse desanimado, la determinación de Jason se hizo más fuerte. Como tal, estaba sumido en sus pensamientos y ni siquiera se molestó de que Merlart se estuviera ascendiendo en el aire, tirando de él con ellos, donde se acercaron a un edificio pequeño, pero de aspecto extremadamente exquisito. Solo cuando Jason lo miró recuperó sus sentidos mientras soltaba. ¿Un refugio subterráneo? Sus ojos de emperador percibieron todo a través de fluctuaciones de energía y el maná que irradiaba del complejo de edificios circundante era insignificante en comparación con lo que vio debajo del suelo. Junto con las autoridades de la Federación Olympus, sus ojos escanearon los alrededores para disfrutar de la vista saludándolo. Jason no pudo evitar sentirse asombrado después de estimar las capacidades defensivas de los materiales utilizados para construir el refugio subterráneo, además de las profundas runas que se habían inscrito. Los overlords en el segundo umbral de la etapa Prismar tendrían problemas para romper estas paredes, tal vez, incluso huirse con su fuego de dragón. Después de esto, su mente entró en modo de alerta, y entraron en el exquisito edificio que estaba protegido por decenas de guardianes de la etapa Prismar, además de trampas que se activarían si los invasores se infiltraran en el edificio. ¿No tienen un poco de miedo de ser atacados? Jason se preguntó, solo para recordarse a sí mismo que la mayoría de las razas pertenecientes a la Federación Olympus habían sido carreras migratorias y que habían huido de algo. Como tal, las heridas de su pasado podrían haberse curado, pero dejaron cicatrices feas como recuerdos. Por lo tanto, se abstuvo de comentar nada por temor a parecer un mocoso descortés. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Al pasar a los guardias, la embajada humana, incluidos los hijos de Dios, y Jason entraron en el ascensor que era el único objeto dentro de todo el complejo de edificios. El ascensor descendió al suelo y les tomó menos de medio minuto antes de que las puertas del ascensor se abrieran una vez más, revelando un refugio descomunal, lleno del gobierno de la Federación Olympus. Esto asombró a los demás, mientras que Jason, que había sido consciente de esto, pudo mantener la calma. Mirando a su alrededor, escaneó a fondo los núcleos de maná de todos a su alrededor antes de volverse hacia la secretaría que corrió hacia ellos. Una secretaría en la cima de la etapa like, no está mal. Estimada embajada humana, lamento llegar tarde. Me dijeron que su grupo llegaría más tarde. Soy su guía asignado, y soy responsable de explicar los aspectos más importantes sobre los gestos universales y el código de conducta que uno debe seguir para no ser grosero. Cuando Jason escuchó esto, se interesó de inmediato, solo para que Betty se pusiera la chaqueta. Traduzca por favor. Solo entonces Jason levantó la vista para notar que los demás lo miraban con una expresión confusa, lo que lo hizo sonreír secamente mientras traducía todo perfectamente. Debido a que el lenguaje universal tenía muchas palabras que podían interpretarse de varias maneras dependiendo de la situación, Jason solo tradujo el contexto sin preocuparse por una traducción palabra a palabra. Esto hizo que todo fuera más fácil para ambas partes, y el guía se dio la vuelta una vez que explicó las etiquetas básicas a las que la embajada humana tenía que prestar atención para no parecer grosero. Con los conceptos básicos explicados, el guía caminó hacia la dirección en la que Jason percibió cientos de núcleos de maná, incluidos los núcleos de maná de los niveles más altos de la Federación del Olimpo. En ese momento, Jason tuvo una premonición, haciéndolo orar en su mente. Por favor, no dejes que sea aburrido. Después de que entraron en el salón de banquetes, se descubrió que la premonición de Jason resultó ser correcta. Era molesto, pero Jason tuvo que traducir todo lo que hablaban tanto la Embajada Humana como la Federación Olympus, sin cometer ningún error. Aunque se había acostumbrado a su papel de facilitador de traducción temporal, se preguntaba por qué el viejo Dragoneut que también era capaz de hablar en la lengua humana no se convirtió en su traductor. Poco sabía Jason que el viejo Dragoneut estaba haciendo exactamente eso, demostrando que Jason no los estaba engañando al compartir información incorrecta. Era un individuo neutral como un alfling de la raza humana y otra raza, y por lo tanto la mejor persona para convertirse en un traductor en la situación actual. Sin embargo, al mismo tiempo, Jason podía engañar a cualquiera de las partes si quería, que era algo que tenían que evitar. Establecer un pacto de alma equivocado podría traer consecuencias devastadoras. Como tal, siempre había dos traductores, uno de cada lado. Sin embargo, Jason estaba extremadamente aburrido, porque los hijos de Dios y otros prodigios podían hablar entre sí, mientras que él se vio obligado a quedarse con los ancianos. Afortunadamente, sus lazos de alma todavía estaban allí y Jason podía verlos jugando dentro de su mundo de almas. Esto lo hizo relajarse un poco, evitando que Jason, que era conocido por su impaciencia, se volviera loco. Sin embargo, lo que asombró a Jason fue el hecho de que los hijos de Dios se habían vuelto más competentes en el lenguaje universal de lo que había estimado anteriormente. Puede que sólo sean unas pocas oraciones simples, pero fue más que suficiente para comenzar una conversación simple. Al final, crear las cláusulas para el primer pacto fundamental del alma no fue exactamente difícil. Estaban haciendo un tratado de paz mientras establecían un plan de negocio sobre cómo fortalecer las defensas de Argos contra los invasores. Este plan de negocios incluía la distribución de asientos para entrar en el mundo roto. Todo tenía que estar bien configurado, y una breve discusión no era suficiente. Como tal, sólo unas pocas cláusulas con las necesidades básicas que se habían votado por unanimidad, al principio, se habían agregado al contrato. Leer más. Después de que el contrato se estableció aproximadamente y cada parte pudo agregar los puntos que consideraron importantes, se creó el documento oficial. Esto fue importante para firmar oficialmente los documentos apropiados en el evento de celebración que se consideraría el final del torneo de liberación de este año. Al mismo tiempo, mostraría a todos los ciudadanos de la Federación del Olimpo que la raza humana estaba ahora en un tratado, evitando que ambas partes se atacaran entre sí. Para la raza humana, era sólo un torneo y la embajada quería despedirse para difundir las noticias sobre Canary y el archipiélago, pero ese no fue el caso de la Federación Olympus. Como tal, la embajada humana no podía simplemente irse, de lo contrario, parecerían arrogantes y groseros. Era algo extremadamente importante para ellos, y la Federación del Olimpo quería celebrar su libertad, de lo contrario, sus antepasados probablemente se sentirían decepcionados con ellos. Honrar a aquellos que habían sacrificado sus vidas por su supervivencia continua era obvio, e incluso si el torneo de liberación se celebraba sólo una vez cada 50 años, esto sólo se consideraba poco tiempo para aquellos competentes en el cultivo. Ni Jason ni la raza humana sabían cuánto tiempo se podía vivir cultivando únicamente, pero incluso los límites de la etapa League eran algo que estaba muy por encima de 400, que era la edad más alta de los viejos de la raza humana que todavía estaban vivos. En comparación con otras razas, la longevidad puede ser corta, pero para la raza humana en sí, mantenerse vivo durante 400 años fue mucho tiempo. Como tal, 50 años fueron como toda una vida para ellos, mientras que sólo se consideraba una cantidad corta para todos los demás. Si bien este hecho era intrigante, Jason estaba más interesado en el hecho de que podía hablar con sus amigos antes de que comenzara el evento de celebración. Había muchas cosas que quería hacer, pero la más importante era, de hecho, explicar a los hijos de Dios lo que planeaba hacer. Con eso, Jason no se refería a liberar a los flares, ni nada similar, sino más bien a que quería destruir varios puentes mundiales antes de dejar Argos para siempre. Jason había pensado en todo durante mucho tiempo, y sintió que finalmente era hora de que se despidiera. Como tal, se acercó a los hijos de Dios donde Jadid y algunos otros atletas olímpicos también estaban de pie. Por lo tanto, cambió al lenguaje humano para hablar con sus amigos. Jason no se contuvo en expresar su opinión, y fue sólo 10 minutos después que finalmente dejó de hablar. Entonces, ¿quieres irte pronto? Betty preguntó, insegura de cómo debería sentirse exactamente en este momento. Por un lado, apenas conocía a Jason, pero por otro lado, era triste saber que un buen amigo se iría pronto. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Sin embargo, era evidente que Jason estaba frenado por la densidad, pureza y cantidad de maná en Argos, ya que era simplemente insuficiente en comparación con lo que los hijos de Dios habían escuchado de los otros jóvenes prodigios. A pesar de no poder hablar muchas frases en el lenguaje universal, su comprensión de la misma era bastante buena después de haber pasado un total de tres meses dentro de la Federación Olympus. Como tal, todos eran conscientes de que Argos no sólo era escaso de maná sino también de recursos, siendo el recurso más valioso los seres vivos del planeta. Entre ellos, la raza humana era probablemente la más valiosa, simplemente por el despertar de su alma que hizo celosas a las razas más comunes, e incluso superiores. Por lo tanto, los hijos de Dios apoyaron la opinión de Jason sobre la destrucción de ciertos puentes mundiales, mientras que acordaron dejar abiertos aquellos que conducen al mundo roto y otras intersecciones de múltiples razas. En cuanto al puente mundial hacia la raza Migdra, Burané y Fritor, Jason no les había dicho a los hijos de Dios que los grabaría en su mente. Una vez que fuera el momento adecuado, regresaría a su planeta y encontraría a los culpables que causaron su dolor y agonía de perder a aquellos que habían sido importantes para él. Fue su venganza personal. Puede que no sea útil, pero al menos podría evitar que la historia se repitiera mientras diezmara a aquellos que habían causado su dolor. A pesar de que Jadid no podía entender a Jason, sabía que el joven humano dejaría a Argos pronto. A él, Sheena y algunos otros prodigios también se les había dicho que abandonaran Argos, pero tenían otros preparativos que hacer. Jason, alguien en el rango inicial de la segunda etapa Lique, los había derrotado fácilmente. Debido a eso, no solo su orgullo se hizo añicos, sino que su mente se había limpiado del orgullo. Si me encontrara con un ser con la misma destreza de combate que Jason, solo en una base de cultivo más alta, mi vida terminaría antes de que pueda siquiera pensar en huir. Jason podría haber matado fácilmente a todos los oponentes a los que se había enfrentado en la Federación Olympus, pero no lo hizo. En cambio, había revelado su fuerza para demostrar claramente que la base de cultivo de uno era solo la base de la fuerza. Era un testimonio viviente del hecho de que podría aumentarse aún más con técnicas de artes marciales, la afinidad de uno y muchos otros factores que no se podían resolver mirando únicamente la base de cultivo. Después de que la reunión oficial había concluido, era hora de cambiar al punto más importante de todo el día. El comienzo de la celebración entregando las recompensas en la terraza del edificio de la Federación que de hecho podrían modificarse en un podio gigantesco. Jason no tenía intención de perder más tiempo, pero tenía que lidiar con eso por ahora. Ser irrespetuoso no era lo que podía permitirse directamente después de que hubieran establecido un acuerdo, y tampoco quería perderse su recompensa. Como tal, tuvo que asistir al evento de celebración que se celebró en toda la ciudad. Lo más destacado del evento fue su punto de partida, en el que las recompensas se entregarían a los titulares de primer, segundo y tercer rango. Jason ni siquiera sabía quiénes eran los titulares de segundo o tercer rango, pero siguió a la secretaría que de repente había aparecido de la nada, solo para decirle que debería ir con él. Aparentemente, ya llegaron un poco tarde para comenzar la celebración, por lo tanto, los preparativos tuvieron que apresurarse rápidamente. En circunstancias normales, el torneo de liberación habría tomado unos días más, pero debido a que las autoridades habían cambiado las rondas de combate en una batalla real, todo el plan había sido descartado. Era solo por la tarde, y unas horas después de que comenzara la reunión oficial entre la Federación Olympus y la Embajada Humana, Jason se encontró frente a una gran multitud de ciudadanos mientras estaba de pie en la parte superior del pequeño complejo de edificios exquisitos donde era visible para todos. A pesar de que sentía que su entorno había cambiado debido a la multitud de personas y las decoraciones que habían aparecido de la nada, Jason solo podía sacudir la cabeza y tratar de parecer divertido. Esperando tranquilamente a que comenzara el evento de celebración, Jason ni siquiera se dio cuenta de que Wiese había aparecido cerca del viejo Dragonew que podía hablar en la lengua humana. Como tal, no sabía que Wiese estaba hablando con el anciano, diciéndole que tradujera algo para la Embajada Humana. El contenido de la traducción asombró a Mel y a la potencia humana, mientras que los hijos de Dios lo miraban confundidos. Podría habernos dicho que quiere destruir varios puentes mundiales, pero pensar que tiene en sus manos el apoyo del invitado de la Federación Olympus, no está mal. Betty solo estaba murmurando en voz baja, pero Mel la miró antes de desviar su atención hacia los hijos del otro Dios. La reacción de Mel fue obvia, considerando que la humanidad perdería puentes mundiales a varios territorios ingeniosos si Jason los destruyera. Sin embargo, eso no era algo que le molestara a Jason porque proteger a la humanidad de la infiltración de razas comunes y superiores hostiles era más importante. No estaría allí la próxima vez, y en lugar de preocuparse por unos pocos recursos, Jason se centraría en proteger a los débiles según la promesa a su maestro. Evidentemente, después de mirar el estado de las cosas resultantes de las secuelas de la guerra del Gran Argos, las grandes familias y clanes no pudieron proteger a los ciudadanos más débiles. Como tal, Jason decidió comportarse como quisiera. Leer más. Sin embargo, lo que sorprendió a casi todos fue el hecho de que Jason no quería hacer nada contra el Clan Dracke. Habían sido tan malos para la humanidad como la raza Mildra y Gurane, lo que hizo que Merle y las potencias del otro Gran Clan creyeran que Jason los odiaría. Sin embargo, lo que estos ancianos y ancianas no sabían era el hecho de que tanto Jason como los Hijos de Dios habían encontrado una manera de terminar los pactos del alma de esclavitud. Puede que a Jason no le guste el Clan Dracke, pero la mayoría de sus potencias habían sido esclavizadas cuando eran jóvenes. Como tal, destruir o debilitar su pacto del alma por la fuerza debilitaría la destreza de combate de la familia Dracke en gran medida. En cuanto al resto, Jason decidió permitir que la humanidad reinara sobre sí misma. No creía que pudiera reinar sobre la raza humana, y tampoco quería permanecer en Argos. Dar lo mejor de sí era, de hecho, lo único que Jason podía hacer por ahora, y Whis simplemente informó a la Embajada Humana sobre su decisión de apoyar al joven mediano. A través de esto, allanó el camino para que Jason dejara a Argos en el menor tiempo posible sin crear demasiada conmoción. Una semana debería ser más que suficiente, con mi autoridad como dragón y la técnica correcta, debería poder destruir puentes mundiales inestables, y mucho menos los de menor rango. Whis tuvo tiempo suficiente para decidirse. Las palabras de su maestro todavía resonaban en sus oídos, y si fuera honesto, no estaba seguro de si Jason seguiría siendo tan inocente e ingenuo como lo era ahora. Mientras luchaba, todo el comportamiento de Jason era diferente, y Whis sabía que el joven podía matar sin piedad. Sin embargo, había contenido su impulso de matar a los jóvenes prodigios de la Federación Olympus, lo que significaba que su mente aún era más fuerte que sus emociones. Por lo tanto, en lugar de perder más tiempo en Argos, quería que Jason conociera a su maestro, de lo contrario, tendría que asumir la responsabilidad de los errores del joven mediano. Esto era lo último que Whis quería hacer porque tenía que concentrarse en cultivarse, lo que lo hizo actuar directamente contra la Embajada Humana. Espero que la raza humana no interfiera en mi negocio, Jason ahora también se considera mi negocio. Como tal, dígale a los escalones de su raza que se mantengan fuera de nuestro camino durante el corto tiempo que nos quedaremos aquí. Estas fueron las últimas palabras que quería que tradujera el viejo Dragoneut, que de hecho era un superior de la Federación Olympus. El Dragoneut sólo pudo seguir la orden de Whis y suspirar antes de traducir la última oración. En ese momento, Whis se liberó algo de su verdadera aura de dragón, destacando la seriedad de sus palabras antes de dejar sola la estupefacta Embajada Humana. Merle seguía mirando a los hijos de Dios, su decepción aparente, sólo para suspirar profundamente. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Shane, Talia, ¿qué tipo de monstruo criaron ustedes dos? ¿Cómo puede preocuparse por Argos, y la protección de los ciudadanos que nunca le habían hecho nada bueno, cuando tuvo la oportunidad de irse con un verdadero dragón? Al final, Merle sólo pudo asumir que Whis era un verdadero dragón porque Jason lo había dicho una vez. Mientras tanto, otra pista que apuntaba hacia esto era el hecho de que el aura de dragón liberada que era sólo una fracción del verdadero poder de Whis ya había sido más densa y pura que los dragones que Merle había visto. Mientras Whis había expresado claramente su punto, Jason miró al representante de la Federación Olympus, que estaba parado frente a él y al otro ganador del torneo de liberación. Se habían reunido en la parte superior del complejo de edificios, y todos los vitoreaban. O, al menos, para los otros dos ganadores. Jason no estaba seguro de lo que los ciudadanos de la Federación Olympus pensaban de él, pero al menos, no lo insultaron lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Ignorando el largo discurso del representante, sólo pudo mirar la mesa grande con varios paquetes pequeños y más grandes encima de ellos. A través de sus ojos de emperador podía ver claramente que el objeto por el que había luchado en el torneo de liberación estaba en la parcela más pequeña. El cristal de llama de origen menor. Mientras Jason ya estaba emocionado, Solaris, que todavía estaba dentro de su cuerpo, apenas podía contener su emoción. Pronto, sólo espera un poco. Solaris quería devorar el cristal de llama de origen menor de inmediato, pero hacerlo ahora mismo podría convertir toda la celebración en un evento vergonzoso para la Federación Olympus, ya que aún no era el momento para que Solaris actuara. Como tal, Jason esperó pacientemente, mientras instruía repetidamente a Solaris para que se calmara. Controlando la llama de origen negro, sólo notó que los otros dos ya habían recibido una insignia de aspecto magnífico además de su recompensa, y él fue el último. Por fin. Pensó mientras aceptaba la insignia y el pequeño paquete que le habían dado. En ese momento, se dispararon fuegos artificiales, y Jason no pudo evitar sonreír mientras abría el paquete mientras lanzaba el cristal naranja que se sentía caliente en su mano, al aire. Adelante. Jason dijo en voz baja, antes de que una enorme fauces de llamas negras y hebras doradas emergieran de su cuerpo, emitiendo un rugido atronador. Las fauces se convirtieron en una gigantesca cabeza de dragón cuando Solaris se fusionó con ella. Las llamas se intensificaron mientras envolvían los cristales de llama de origen naranja que se rompieron con un fuerte crujido. Solaris estalló en un estallido de llamas naranjas y se había transformado en la forma del dragón de llamas negro de ojos dorados. Al ver esto, Jason no pudo evitar sonreír, pensando que su vínculo con el alma estaba siendo extremadamente infantil y un alarde. De hecho, a Solaris le había gustado la forma de las bestias y le encantaba imitarlas. El dragón de llamas negro de ojos dorados era la bestia más compleja que había tomado la forma hasta ahora. Sabiendo que el evento de celebración era algo especial, Solaris pensó que organizar una gran actuación y comenzar el evento con una explosión sería genial. El vínculo del alma de Jason quería que su reputación se elevara aún más al hacer que pareciera que un dragón estaba sellado dentro de su cuerpo, incluso si era sólo la pequeña llama de origen negro la que devoraba la llama de origen menor no despierta. No sólo era importante su propia reputación para Solaris, sino que valoraba aún más la de Jason, lo cual era un pensamiento bastante ridículo. Sin embargo, la demostración de la llama de origen funcionó de maravilla mientras todos vitoreaban, con los jóvenes ciudadanos gritando de alegría al presenciar los fuegos artificiales y la aparición del dragón de llamas negras de ojos dorados que sólo habían visto a través de la pantalla holográfica antes. El representante de la Federación Olympus, que apenas retrocedió unos pasos después de darle a Jason su recompensa, estaba mirando al joven mientras negaba con la cabeza. Simplemente alimenta su llama de origen con otra, ¿por qué no despertar a ambos y fusionarlos? El viejo dragoneud ya había estado celoso de Jason porque aún tenía que avanzar su afinidad de fuego en la medida de una llama de origen común. Sin embargo, Jason, que era mucho más joven que él, no sólo tenía la llama de origen negro que era extraordinaria, sino que también había recibido su llama de origen. La recompensa que habían obtenido especialmente para el torneo de liberación. Era la recompensa más cara que habían dado, y se estimó que costaría alrededor del precio de las primeras recompensas del torneo de liberación, sumadas. Como tal, era obvio que el corazón del viejo dragoneud estaba sufriendo, y obviamente no era el único. Casi todos, que no estaban abrumados por la repentina aparición de la réplica del dragón de llama negra de ojos dorados, habían visto lo que Jason había hecho. Incluso Luis se lo había encontrado intrigante, pero en lugar de pensar que era una tontería, el joven dragón miró fijamente a Solaris. ¿Su fuerza está aumentando continuamente? Sin embargo, antes de que pudiera ver hasta qué punto había aumentado la fuerza de la llama de origen negro, Jason levantó la mano. Lehermas volvió a llamar a Solaris, cuya cabeza de dragón se dio la vuelta, sólo para lanzarse hacia él, fusionándose con el joven Alfling como si fuera una tarea diaria. Sin embargo, la conmoción que esto causó no podía descuidarse, lo que hizo que Jason sonriera levemente antes de regresar a la embajada humana. Mientras Meryl no estaba seguro de si era posible o incluso necesario para él convencer a Jason de cambiar su plan sobre los puentes mundiales que quería destruir, Betty y los otros hijos de Dios se acurrucaron alrededor de Jason, haciéndole todas las diferentes preguntas. Esto hizo feliz a Jason, y decidió disfrutar del evento de celebración durante las próximas horas. Nadie podía decir cuándo podría tener tanto tiempo para pasar con amigos y relajarse un poco, iba a entrar en mundos diferentes después de todo. Como tal, mientras Jason tenía las mejores horas en años, Solaris continuaba devorando el cristal de llama de origen naranja. Ya había dado el primer paso, y el siguiente procedimiento era simple, pero cruel para la llama de origen no despierta. Devorando cada rastro de energía que se almacenaba en el cristal naranja, Solaris se estaba agrandando lentamente, rompiendo sus grilletes, mientras devoraba constantemente la energía del alma que Jason había acumulado. Una transformación estaba ocurriendo dentro del núcleo de maná de Solaris, ya que el maná licuado que había almacenado se estaba comprimiendo lentamente. La llama de origen negro todavía tenía mucho tiempo frente a ella antes de que estuviera cerca de evolucionar hacia una llama de origen de nivel 2, pero eso no significaba que no pudiera volverse más fuerte. Al romper los grilletes en él, la necesidad de Solaris de maná y energía del alma aumentó drásticamente. Estaba a punto de crear su primer cristal prismarino dentro del núcleo de maná, pero al mismo tiempo, estaba anexando varios cristales del alma que el mundo del alma de Jason había creado inconscientemente. Lo menos que le faltaba a Jason en este momento era energía del alma, y solo había aumentado aún más durante los últimos meses. Con decenas de millones de unidades de energía del alma, además de una docena de cristales del alma con cada uno de ellos habiendo utilizado hasta 10 millones de unidades de energía del alma, no había necesidad de evitar que Solaris devorara tanta energía del alma como necesitaba. De hecho, Jason ni siquiera se dio cuenta de que Solaris estaba devorando la energía de su alma porque estaba demasiado ocupado en pasar tiempo con los hijos de Dios. Mer lo había alejado de la celebración por un breve momento, preguntándole sobre su plan, lo que hizo que Jason se pusiera serio por un momento mientras repetía sus puntos de vista sobre los puentes del mundo. Su postura era clara, y Mer notó que ya no era posible cambiar la opinión de Jason. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Como tal, asintió con la cabeza antes de regresar a las otras potencias humanas. Tuvieron que establecer un plan para hacer frente a los cambios que seguramente ocurrirían debido a Jason, pero en lugar de estar deprimidos por la opinión de Jason, sintieron que era mejor de esta manera. Todavía era posible para ellos entrar en diferentes puentes mundiales, y su conexión con los otros continentes e incluso más puentes mundiales fue establecida por Jason. Con eso en mente, no había razón para que las potencias frustraran a Jason, lo que ya ni siquiera era posible, para empezar. Cuando el evento de celebración se acercó a su fin, Jason decidió que era hora de despedirse de todos. Incluso si no había necesidad de que apresurara nada, su separación era inevitable. Como tal, no quería olvidar a nadie y lamentar no haberse despedido de alguien. Jason se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo, y no era necesario que peleara con nadie en este momento. Las únicas tareas que quedaban eran obtener información, salvar aquellos que eran importantes para él, y protegerlos destruyendo todos los puentes mundiales necesarios. Puede parecer mucho, pero las cosas que Jason había logrado durante los últimos años eran aún más, y cada tarea lo había llevado más adelante. Si le dijera a alguien que apenas había comenzado a cultivarse hace 5 años, así como recibió su visión, otros lo habrían llamado un monstruo, y eso era exactamente lo que era Jason. De hecho, tampoco creía que solo hubieran pasado 5 años. Inicialmente, Jason esperaba que las tareas en cuestión fueran aún más difíciles que ganar el torneo de liberación, pero después de recibir la oferta de Wiese, esta preocupación se había dispersado en la oscuridad de la noche. En ese momento, como en el momento justo, Wiese apareció detrás de él mientras miraba a Jason con impaciencia. ¿Estás listo para irte ahora? ¿Destruyamos los puentes mundiales necesarios en los otros continentes antes de que resuelvas tus otros problemas en Kanir, o como se llame el pequeño continente? Cerrar los puentes del mundo con la ayuda de Wiese fue mucho más fácil de lo que Jason podría haber esperado, y su ritmo fue tremendamente alto debido a Wiese, quien lo arrastró. Usando su autoridad de dragón y su dominio sorprendentemente alto del maná, todo lo que hizo parecía un juego de niños, y Jason no pudo evitar estar celoso de Wiese, solo para darse cuenta de que era el último en estar celoso de alguien como el dragón. Solo habían pasado 5 días desde el evento de celebración que honró a los antepasados de la Federación Olympus, pero ya habían arreglado todo en el territorio de la Federación. Esto significaba destruir los peligrosos puentes mundiales que eran inestables y continuaban acumulando maná antes de que alcanzaran su límite de restricción, así como aquellos que tenían razas extranjeras agresivas y hostiles. El límite de restricción era el mayor problema, y Jason pensó que los puentes mundiales que tenían un límite en el pico del primer umbral de la etapa Prismar, así como algunos puentes mundiales desconocidos con un límite de restricción creciente en el umbral 2 de la etapa Prismar, todavía estaban bien. Al final, Wiese solo había destruido unos pocos puentes mundiales, ya que pensó que el manano utilizado podría provocar una reacción violenta en Arugos, creando puentes mundiales aún más peligrosos. Jason no quería eso, y era obvio que tenía que evitarlo a toda costa. Como tal, en lugar de actuar tontamente, Wiese, que no solo tenía más conocimientos que Jason, sino también más competente en las técnicas necesarias para destruir puentes mundiales de bajo rango, tomó la iniciativa. Con la autoridad de un verdadero dragón, combinada con las técnicas correctas y el conocimiento perfectamente aplicado, Wiese le había explicado indirectamente a Jason cómo podía destruir puentes mundiales. A pesar de que el joven dragón no era plenamente consciente de esto, Jason tenía ojos que podían ver todo con el menor rastro de energía de cultivo. Wiese solo sabía que Jason veía más que otros porque era evidente, sin embargo, nadie, excepto Jason, conocía la verdadera fuerza de sus ojos. Ahora que habían pasado cinco días, era hora de que Jason regresara a Canir. Sorprendentemente, les tomó solo cinco días más llegar al continente natal de Jason, solo para que Wiese se disgustara con su ritmo. Sin embargo, eso no era algo que Jason pudiera cambiar, ya había estado usando su ritmo más rápido. Allí, conoció a Cerón y a Mike, su hermana y Ana. Su encuentro con cada uno de ellos fue breve porque Jason sintió que debía darse prisa para liberar a Greg y Malia de su pacto de alma de esclavitud. Como tal, no tuvo mucho tiempo para hablar con ellos, y solo unas horas después de conocer a Cerón, ya se había despedido de su primer amigo de las grandes familias. En cuanto a Ana, parecía aceptar su partida más fácil de lo esperado. En lugar de llorar, el transmigrador había comenzado a tomar el control del cuerpo del niño. Debido a eso, ella podía actuar racionalmente, y de hecho, ya había comenzado a cultivarse. Esto hizo que Jason se preguntara si él y Ana alguna vez se encontrarían en el vasto mundo. Era poco probable, pero la idea de un encuentro casual solo lo hizo sentir un poco mejor. Al final, antes de destruir ciertos puentes mundiales en Canary y el archipiélago, Jason regresó a la fortaleza del clan Drake que habitaba todo el régimen de jóvenes potencias potenciales. Contrariamente a su visita anterior, no se disfrazó ni actuó como alguien que no era. En cambio, con las alas de Artemisa manifestadas en su espalda, entró en la fortaleza junto con Wise, que ya había liberado su aura de dragón, así como las fluctuaciones de maná de un ser en el rango máximo del primer umbral de la etapa Prismar. No había necesidad de que Jason se contuviera más, y en lugar de jugar, sus ojos del emperador vieron a los dos hermanos Flair en un instante. Actualmente estaban entrenando en la arena de combate, y tanto Jason como Wise aparecieron sobre la arena de combate. Con un movimiento de muñeca, Wise destruyó el techo después de manifestar una enorme llama en forma de garra. Causar una conmoción era exactamente lo que habían buscado, pero en lugar de atraer demasiada atención, Wise agarró tanto a Greg como a Malia después de que Jason señaló hacia ellos antes de desaparecer de su vista una vez más. Unos segundos más tarde, Jason había ejercido la técnica de movimiento del cielo flotante, así como su alta fuerza física que amplificó las alas de Artemisa para alcanzar una velocidad increíble. Después de volar durante unos kilómetros, aterrizaron en el suelo cuando Artemisa, en su forma más grande, se manifestó frente a Jason. Al mismo tiempo, sus alas se dispersaron cuando Jason comentó. Deberíamos seguir volando. La espalda de Artemisa es lo suficientemente grande como para llevarnos a todos a la vez. No había tiempo que perder en una pequeña charla en este momento porque Jason no estaba seguro de si el pacto del alma de esclavitud se activaría pronto. Por lo tanto, Malia y Greg, que se sorprendieron al ver a Jason justo al lado de un ser que irradiaba un aura dominante y terrible, no pudieron evitar sentirse confundidos. Sin embargo, siguieron la orden de Jason antes de que Artemisa ascendiera en el aire una vez más. Wiese estaba volando junto a ellos, y con los hermanos y Jason en la espalda de Artemisa, aumentaron su distancia de la fortaleza del clan Drake. Mientras tanto, Jason estaba explicando la situación, así como la forma que había encontrado para destruir el pacto del alma de esclavitud. Saludarlos adecuadamente y preguntarles por su bienestar era la segunda prioridad y podían celebrar su reunión después de que todo se hubiera logrado con éxito. Esto era más importante para Jason porque estaba extremadamente nervioso en este momento. No quería cometer un error y causar un accidente. Greg y Malia notaron lo nervioso que estaba. Debido a esto, también mantuvieron la calma. Sin embargo, después de escuchar a Jason, se hizo cada vez más imposible quedarse callado. Greg soltó su obvio asombro, ¿Quieres convertirnos en lazos del alma para que puedas ordenarnos que expulsemos el pacto del alma de esclavitud grabado de nuestra alma? Greg nunca había sido el más inteligente, pero incluso él encontró que esta tarea no era razonable. Mientras tanto, Malia miró a Jason confundida. ¿Y has probado esto, con el alma de un hijo de Dios en eso? ¿Qué tipo de alma tienes? Malia estaba feliz de ver a Jason, y escuchar que había encontrado una manera de terminar con éxito el pacto del alma de esclavitud le dio un rayo de esperanza. Como tal, ella aceptó fácilmente convertirse en el vínculo del alma de Jason por algún tiempo, pensando que no tenían otra manera de salir de su miseria de ninguna manera. Extrañaba a sus padres y estaba ansiosa por verlos una vez más. Esto no había sido posible durante los últimos años, debido a su libertad restringida. Dicho esto, Malia había estado tratando de encontrar una manera de recuperar su libertad durante mucho tiempo, lo que era posible con la ayuda de Jason ahora. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Greg todavía no estaba seguro de lo que estaba pasando. Acababan de practicar una nueva técnica de arte marcial, y de repente el techo sobre ellos se rompió. Solo unos minutos después, se encontró frente a su mejor amigo, quien le pidió a él y a su hermana que se convirtieran en sus lazos del alma. Sin embargo, para proteger a su hermana del daño, Greg estaba dispuesto a ser el objeto de prueba para ver si la inteligencia de Jason era correcta o no. El aura de Jason era diferente en comparación con antes, y muchas cosas parecían haber cambiado. De lo contrario, no habría un humano parecido a un dragón volando justo al lado de Artemisa. Con el permiso de los hermanos, Jason no perdió el tiempo mientras soltaba dos hilos densos de sus almas que guiaba a través de cada uno de sus brazos. Extendiendo sus manos, les dijo a Greg y Malia que colocaran su mano sobre cualquiera de las suyas mientras aceptaban el hilo de su alma en su cuerpo. Debido a que Jason ya había abrumado una vez el alma de un hijo de Dios que estaba en una base de cultivo más alta, Greg y Malia eran un juego de niños para él. No solo estaban en una base de cultivo mucho más baja, sino que también tenían un alma más débil que Ben. Por lo tanto, solo pasaron dos horas en las que Jason estaba ejerciendo lentamente la supremacía de su alma sobre el alma de su mejor amigo. Jason descubrió que les dolería menos si los anexaba lentamente, y el hecho de que funcionara perfectamente bien fue un hallazgo extraordinario. Si los hijos de Dios supieran esto, sería más fácil para ellos terminar más pactos del alma del clan Drake, ¿verdad? Sin embargo, mientras pensaba en eso, Jason no estaba seguro de cuántas de las potencias que habían sido esclavizadas por el clan Drake que confiarían en los hijos de Dios para anexar sus almas. ¿Quién sabía lo que harían una vez que los humanos se convirtieran en los lazos del alma de otros humanos? En circunstancias normales, esto no fue beneficioso porque la amplificación del alma no funcionó con otros humanos, pero para los hijos de Dios con un alma enorme, podría ser posible crear un ejército completo de lazos del alma humana. Jason encontró este pensamiento bastante divertido, pero su mente estaba conectada de manera diferente y no necesitaba algo así. Solo aceptaría seres que quisieran quedarse con él debido a su propio libre albedrío, simplemente porque era mucho más beneficioso que al revés. En cuanto a Greg y Malia, tenían su propia vida, y Jason decidió que debían vivir en Argos y tomar sus propias decisiones porque eran lo suficientemente competentes para hacerlo. No mucho después de que Jason estableciera una conexión con el núcleo del mundo del alma de los hermanos, el vínculo era lo suficientemente fuerte como para ordenar a sus amigos. Dicho esto, respirando mientras sonreía levemente antes de liberar su aura y estigma de celestia mientras amplificaba su voz, solo para dar a sus nuevos lazos de alma su primera y última orden. Destruye los pactos del alma de esclavitud grabados en tu alma. Pasaron varias horas antes de que los hermanos Flair expulsaran las huellas de múltiples pactos del alma de sus almas. Fue una tarea ardua, y fue solo entonces que Jason se dio cuenta de que el clan Drake usó varios pactos de almas para garantizar la obediencia del esclavo. Esto era algo que no había sabido de antemano, así que estaba asombrado al respecto. Jason encontró que esta era una táctica extremadamente astuta, pero se adaptaba perfectamente al comportamiento del clan Drake. Sin embargo, ya no molestó a Jason después de que los hermanos Flair habían sido liberados de los pactos del alma que los esclavizaban. Sus almas habían sido mucho más débiles que los hijos de Dios, lo que facilitó que Jason controlara sus dos nuevos lazos temporales del alma, obligándolos a expulsar sus pactos del alma de una manera lenta. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía que tener cuidado para no herir accidentalmente sus almas, lo que sería devastador. Durante las últimas horas habían estado volando en una dirección específica, y Jason se estaba poniendo nervioso por segundo. Solo se alegró de que Greg y Malia finalmente estuvieran desenfrenados, lo que les permitió saludarse adecuadamente por fin. Su segunda reunión fue exitosa y Jason estaba orgulloso de haber salvado a los hermanos. Ahora, estaban a punto de regresar con Gabriela y Mark, de quienes se decía que vivían una vida ordinaria en una pequeña ciudad. Tanto los hermanos como Jason no los habían visto en mucho tiempo, lo que fue la razón por la que Jason estaba tan nervioso. Fue hasta cierto punto su culpa por el sufrimiento de los Flairs. A pesar de eso, sabía que tenía que conocer a todos los Flairs porque sería la última vez que pudiera hacer algo así. No habría una próxima vez y Jason era plenamente consciente de esto. Mientras Greg y Malia miraban a Jason como si fuera un ser de otro mundo, a pesar de saber que había cambiado durante los últimos años, apenas podían creer que su base de cultivo y fuerza hubieran sido más altas que él hace mucho tiempo. El aura celestial de Jason por sí sola ya era más que suficiente para suprimir la suya si su amigo deseaba hacer esto. Mientras tanto, Artemisa también se había vuelto mucho más fuerte, y cada aleteo de sus alas estaba lleno de una fuerza distinta, así como tenues corrientes de maná. Debido a esta conmoción, además del libro sobre la insignificancia de Argos que habían estado leyendo sólo para descubrir que había sido sobre Jason, habían estado en silencio y reacios a hablar con él al principio. Sin embargo, después de que Jason reveló que pronto dejaría a Argos, tanto Greg como Malia se sorprendieron. Leer más acabamos de reunirnos, ¿cómo puedes irte ya? ¿A dónde vas? ¿Cuándo volverás? ¿Cómo podemos encontrarnos de nuevo? Malia parecía herida cuando bombardeó a Jason con preguntas, sólo para recibir una sonrisa seca de él. Jason no quería responder esas preguntas, pero mirando a Wise, sabía que el joven dragón definitivamente no era el tipo de dragón paciente, si algo así existía, para empezar. Había recibido la ayuda de Wise y dejarlo esperar demasiado tiempo no les haría ningún bien. Sin embargo, después de soltar un tenue hilo de maná hacia Wise con una simple pregunta, Jason recibió una respuesta que fue de su agrado. Si realmente quieres quedarte más tiempo con tus amigos, puedo destruir los cuatro puentes mundiales de los que has estado hablando antes de que nos volvamos a encontrar, pero no esperaré más si no hay lugar para compromisos. Intenta rechazar mi propuesta unos días después, y te arrastraré con fuerza a través de los puentes mundiales. La respuesta de Wise sonó un poco dura, pero el punto más importante fue que Jason podría quedarse con los flares durante al menos un día. Eso era si Gabriela y Mark todavía lo aceptaban bajo su techo. Jason no pensó que lo odiarían, pero era posible que se sintieran incómodos con un Alflin a su alrededor. Como tal, Jason se preparó para todos los escenarios posibles, solo para ser interrumpido por Wise una vez más. Por cierto, no destruiré el puente mundial recién surgido del que estabas hablando. Tal vez podamos tomar un atajo, si el puente mundial nos lleva al mundo, creo que lo es. Esto sorprendió un poco a Jason porque un mundo que Wise recordaba tenía que tener algo especial. Intrigado, solo podía mirar al joven dragón, pero en lugar de recibir una respuesta a cualquiera de las preguntas que hizo después, la conexión de Jason fue cortada por la fuerza por Wise. Jason desvió su atención después de eso y quería contarles a los hermanos Flair lo que le había sucedido durante los últimos años, solo para detenerse en seco. Ya habían resumido su experiencia en los últimos años y la habían compartido, y luego lo escucharon hablar con gran atención. Cuando se conocieron la última vez, no había habido tiempo suficiente para contarles todo de manera detallada, lo que ahora era posible. Sin embargo, antes de que Jason tuviera que repetirse varias veces, Malia había propuesto esperar antes de reunirse con sus padres. Cuando llegaron a una pequeña ciudad, Artemisa aterrizó en el suelo, solo para cambiar a su pequeña ira. Al mismo tiempo, regresó al hombro de Jason, y Petri, que había estado digiriendo la información de la fusión que había sufrido con Jason durante el torneo de liberación, también apareció. Él también estaba en su pequeña forma y se había enrollado alrededor de la cintura de Jason, lo que hizo que Malia y Greg sonrieran ligeramente. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Se sintieron mucho mejor ya que las huellas del pacto del alma en ellos habían sido expulsadas. Jason también había terminado su contrato de Soul Bone, que había picado un poco, pero no hubo daños importantes en sus almas. Al entrar en la ciudad, Jason fue mirado extrañamente, lo cual no era nada raro debido a dos bestias exóticas que se acerraban a él, así como a Laura y el estigma de Celestia. Ya no le importaba restringirlos, y esto no parecía ser necesario, para empezar. Wisse ya se había ido antes de que Artemisa se lanzara al suelo, y era evidente lo impaciente que estaba. Como tal, Jason sintió la presión del joven dragón, pensando que no tenía mucho tiempo para pasar con los flares. Por lo tanto, sin preocuparse por las miradas persistentes en él, Jason liberó un gran margen de maná en los ojos del emperador mientras desataba completamente su estigma. Un resplandor dorado plateado brillante irradiaba de Jason mientras buscaba por toda la ciudad, centrándose en las fluctuaciones de maná con las que estaba familiarizado. Le tomó sólo unos minutos encontrar lo que había estado buscando, haciéndolo lucir una sonrisa radiante. Los encontré. Dicho esto, partió y comenzó a correr por la acera, con Malia y Greg siguiéndolo, utilizando sus técnicas de movimiento en la mayor medida posible, así como la mayoría del maná que circulaba por sus cuerpos. Así, pasaron unos minutos y Jason se detuvo frente a una pequeña casa que se parecía a la casa que él y los flares habían estado viviendo en Kiro City. Jason se detuvo abruptamente en seco con los hermanos flares pisándole los talones mientras tomaba bocados de aire. Jadeando pesadamente, preguntaron al unísono. ¿No podrías esperarnos? Sin embargo, antes de que pudieran seguir quejándose, notaron que Jason sonrió levemente en una dirección en particular mientras Malia y Greg seguían su mirada. Mirando en la misma dirección que Jason, vieron a una mujer de mediana edad, cuyo rostro estaba lleno de lágrimas. Mamá. Con esa simple palabra, los hermanos Flair corrieron hacia Gabriela, quien no pudo contenerse más cuando comenzó a llorar amargamente. Jason se sintió un poco extraño al ver a Gabriela una vez más, y no se atrevió a acercarse a ellos. Tal vez lo odiaban por ser la razón de su dolor y agonía. Como tal, se quedó arraigado a la acera, de pie rígidamente, mientras miraba a la familia que se reunía. Una leve sonrisa se podía ver en sus labios, mientras que sus ojos revelaban su inseguridad que tenía un tinte de celos. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido inseguro por algo, y Jason no pudo evitar sentirse incómodo en este momento. Solo un minuto después, Mark apareció, y al ver a sus hijos, el hombre de mediana edad, generalmente sin emociones, comenzó a sollozar como un niño de tres años mientras abrazaba a sus dos hijos con fuerza. Pasaron más de diez minutos antes de que los Flair se soltaran, y Gabriela finalmente vio a Jason mientras levantaba la cabeza. Simplemente la miró con una sonrisa nerviosa sin decir nada. Jason no esperaba que Gabriela pudiera decir quién era porque había sufrido una transformación drástica durante los últimos años. Sin embargo, sin embargo, lo que hizo que sus ojos se abrieran. Podía sentir las fluctuaciones de manadas Jason, el aura de Celestia y el estigma. Todo sobre Jason era diferente, pero Mark podía decir claramente que era el mismo Jason, que había estado viviendo con ellos durante mucho tiempo, hace varios años. ¿Era el libro realmente sobre el Jason que conozco? En ese momento, Jason apareció justo frente a Gabriela, quien le cepilló el cabello hacia atrás. La velocidad a la que se había precipitado hacia ella asombró a todos, ya que aún no habían visto su velocidad máxima. El aura de Jason envolvió a los Flair inconscientemente irradiando la alegría que Jason sentía. Como tal, en lugar de sentirse intimidados por su aura, todos se dieron cuenta de que seguía siendo el mismo Jason que habían conocido antes, solo que los peligros de los últimos años lo habían obligado a madurar. Solo un momento después, Gabriela abrazó a Jason con fuerza mientras le daba palmaditas en la espalda. Leer más. Hiciste un buen trabajo, ahora eres fuerte. Sin darse cuenta, más lágrimas corrieron por sus mejillas, y Jason solo pudo abrazar a Gabriela mientras Mark le daba unas palmaditas en la espalda, mirándolo con cariño. Ahora eres un buen hombre. Jason no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero sus lágrimas habían cesado cuando aflojó su agarre alrededor de Gabriela como dijo Mark, que había recuperado la compostura. Deberíamos hablar adentro, creo que todos tienen muchas cosas que decir. Dicho esto, Gabriela también soltó a Jason antes de sonreírle. En ese momento, Greg y Malia agarraron uno de los brazos de Jason antes de arrastrarlo adentro, lo que le hizo sonreír a pesar de las lágrimas. Las horas pasaron volando y ya era tarde en la noche cuando todos terminaron de contar lo que le sucedió durante los últimos años. Jason no fue mirado extrañamente porque fue un mediano ni siquiera una vez, y sintió como si todo fuera igual que hace años cuando conoció a la amorosa familia. Debido a que les dijo que no sabía cuánto tiempo podría quedarse con ellos, los flares decidieron que no era necesario irse a dormir. Como tal, continuaron celebrando su reunión, así como su despedida. Esto último entristeció a todos porque acababan de reunirse, pero en lugar de ver todo desde el lado pesimista, los flares decidieron apreciar el tiempo que pasarían juntos y estaban seguros de que Jason podría incluso conocer a sus abuelos. Jason les había contado a los flares casi todo sin dejar mucho. Como tal, ahora tenían una comprensión justa de la situación de su familia, así como la posibilidad de que sus abuelos estuvieran vivos, mientras que su padre era una especie de ser divino. Esto fue impactante, pero lo mismo podría decirse de la fracción del alma de un ser misterioso, pero poderoso, sellando su línea de sangre. Después de que hayas conocido al maestro del hombre que te ayudó a llevarnos contigo, ¿buscarás a tu padre y a tus abuelos maternos? ¿Tienes alguna pista sobre su paradero? Malia había madurado mucho durante los últimos años, y podía pensar racionalmente sin dejar que las emociones nublaran su juicio. Estaba triste de que Jason los dejara para siempre, pero era lógico que él se fuera. Fue retenido debido a la baja calidad del maná en Argos y pronto se convertiría en el ser más fuerte del planeta, lo cual era evidente si Jason no hubiera exagerado las cosas que les había dicho. Cuando Jason escuchó la pregunta de Malia, reflexionó sobre ello por un momento antes de murmurar. ¿Casi olvido que tengo que conocer a Nathan? Desde su última reunión en la que Nathan había torpedeado un poco cuando Jason le había preguntado sobre su madre y sus abuelos, Jason siempre había pensado que Nathan le había hecho algo a su familia, haciéndolos irse, o peor aún, lastimándolos antes de venderlos a otras razas extranjeras. Debido a su maná y ojos de emperador, además de los mundos del alma que tenían, su familia debería haber valido bastante. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Como tal, Jason simplemente asumió que una raza extranjera puso sus manos sobre su familia. Esto fue malo, pero según las palabras dichas por la fracción del alma del ser misterioso, sus abuelos aún deberían estar vivos. Al menos, eso era lo último que sabía, lo cual era tranquilizador. Mientras sepa a qué raza se vendió mi familia, puedo comenzar a investigar adecuadamente, pero ¿por qué siento que esto es inútil? Jason no estaba seguro de por qué, pero sentía que su familia había sido vendida a alguna raza extranjera era definitivamente cierta, pero, al mismo tiempo, era como si este conocimiento no lo ayudara. La razón de esto también fue extremadamente simple. ¿Por qué demonios debería una raza común o superior ser capaz de hacer un tributo a la raza celestia? Incluso Lucian dijo que una gran carrera había ordenado a la carrera del Vir que me rescatara, e incluso se decía que esa gran raza había recibido la orden del secretario del padre, o algo así. Debido a este pensamiento, Jason estaba completamente confundido, y sólo podía suponer que su familia había sido vendida a otra raza como esclavos o algo similar, o que habían escapado de sus garras, luchando por abrirse camino por el mundo. De cualquier manera, sólo le diré a Wiese que necesito una hora, no, unos minutos con Nathan para descubrir la verdad. Después de llegar a una decisión, el enfoque de Jason volvió a los flares, que estaban ansiosos por saber más sobre él, lo cual era lógico. Sabiendo que Jason se iría, no se contuvieron en absoluto, e incluso Mark estaba interesado en hablar con él, al contrario de cómo había sido en el pasado. Al mismo tiempo, Artemisa estaba posada en su hombro gritando, expresando su alegría, mientras Petri estaba enrollado alrededor de su cintura, silbando de alegría. Por extraño que parezca, incluso Solaris había decidido abandonar el mundo del alma, a pesar de estar todavía en el proceso de devorar la llama de origen menor que era menos interesante de lo que Jason había esperado. Había esperado que sucediera algo especial, pero no había nada. Había tomado la forma de un dragón en miniatura con ojos dorados, que se veía magnífico, pero Jason no pudo evitar sonreír impotente. Los flares no habían convocado a ninguno de sus lazos del alma, mientras que sus tres lazos del alma se aferraban a Jason como si fuera a abandonarlos también. Sin embargo, cuando los flares vieron esto, no pudieron evitar sonreír, solo para que la expresión de Malia y Greg cambiara, sabiendo que faltaba un vínculo de alma. Habían oído hablar de la muerte de Scorpio, pero ver todos los lazos del alma de Jason les hizo darse cuenta de que había sido la dura verdad. ¿Cómo es que sufrió más que nosotros, a pesar de no haber sido esclavizado? Sin que los flares y Jason lo supieran, la noche había pasado ya que habían pasado su tiempo hablando y poniéndose al día. El tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, y Jason no quería que su tiempo con los flares terminara. Al menos, no tan rápido. Sin embargo, justo en ese momento, la voz de Wee se resonó en su mente. Ya terminé, sal. Suspirando profundamente, Jason se puso de pie con una expresión retorcida. Esto hizo que los flares entendieran que era hora de la partida de Jason. Como tal, el estado de ánimo se desplomó, solo para todos, incluido Mark, para abrazar a Jason con fuerza. Tal vez, podamos encontrarnos de nuevo, es posible que también dejemos Argos en el futuro. Fue Greg quien dijo esto, pero Jason sabía que tanto Gabriela como Mark no tenían el talento suficiente para sobrevivir fuera de Argos, mientras que tanto Greg como Maria podrían tener un talento lo suficientemente fuerte como para hacer que todo sea posible. Jason solo asintió con la cabeza, solo para acceder a sus anillos espaciales donde transfirió varios elementos a un cuarto anillo espacial que sostenía en su mano. El cuarto anillo espacial contenía los últimos restos de piedras de maná y otros equipos de alto rango, además de refinamiento corporal y técnicas de cultivo que podrían ser utilizadas por todos. Fueron completamente traducidos, y Jason esperaba que fuera útil para los flares cuando colocó el anillo espacial en la mesa que estaba frente a él. Al salir de la casa, miró hacia atrás una vez antes de forzar una sonrisa en su rostro mientras los saludaba. Artemisa agrandó su forma una vez que salieron de la habitación, mientras Petri y Solaris permanecieron a su lado. Solo un momento después, Jason se subió a la espalda de Artemisa como si fuera exigente, solo para que ella ascendiera en el aire. Jason continuó mirando hacia atrás, solo para ver a los flares saludándolo con lágrimas en los ojos. A través de sus ojos de emperador, pudo verlos durante bastante tiempo, y solo cuando estuvo demasiado lejos de ellos se dio la vuelta para mirar a Wisse, que aún no había dicho nada. Leer más. Jason ni siquiera había notado a Wisse todo esto porque estaba demasiado distraído. Como tal, Wisse comentó. Todavía tengo que echar un vistazo al puente mundial permanente en la segunda etapa de Prismar, de la que has hablado. Así que tenemos que tomar un pequeño desvío. Al escuchar esto, Jason se distrajo de su tren de pensamientos mientras respondía. Si estamos tomando un desvío, déjame hablar con alguien, por unos minutos. Solo tengo uno, o tal vez dos preguntas que alguien tiene que responder. Wisse se detuvo en el aire cuando escuchó esto, y los ojos del emperador de Jason percibieron la oleada de emociones dentro del joven dragón cuando pequeñas llamas brotaron de su cuerpo, quemando la túnica que llevaba puesta. Jason tragó saliva nerviosamente ante esa vista, solo para que Wisse respirara hondo antes de retractarse de todo. Cálmate, solo piensa en las recompensas, después de que salgamos de Argos, no pasará mucho tiempo antes de que lleguemos a Tagran y pueda golpear a Jason por cada vez que me molesta a partir de entonces. Regulando sus emociones mediante el uso de una técnica de respiración específica, Wisse habló con una calma forzada. Te daré tres preguntas, pero después de eso, te arrastraré lejos. ¿Con quién diablos quieres hablar ahora? Jason se alegró de la reacción de Wisse, ya que el joven dragón probablemente ya habría regresado a Tagran si no fuera por él. Como tal, no le mintió a Wisse mientras respondía honestamente. Quiero hablar con la persona, que probablemente vendió a toda mi familia a una raza extranjera hace varias décadas. Como tal, se podría decir que es parcialmente responsable de mi existencia, supongo. Jason trató de bromear con la última oración, pero después de pensarlo por un momento, se dio cuenta de que esta podría ser la verdad. Si su familia no se hubiera visto obligada a establecerse en Argos después de ser vendida o exiliada, su madre nunca habría conocido a su padre, o al menos era muy poco probable. Como tal, Jason decidió que le haría algunas preguntas a Nathan sin hacerle nada más. Interrogarlo ya podría ser lo suficientemente tortuoso mientras Jason usara todos los medios que tenía. Intrigado por sus palabras, Wisse asintió con la cabeza mientras tomaba una decisión. Muy bien, iré contigo entonces. Un día más o menos ya no hace ninguna diferencia. Jason se alegró de que Wisse apoyara su decisión después de escuchar la razón, y solo pasaron unas horas antes de que llegaran a la sede de la secta Ojos del Cielo. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Ni siquiera se consideró un desvío porque la sede de la secta había estado en camino hacia el nuevo y permanente puente mundial. Debido a eso, Wisse se sintió aún mejor, lo que le hizo liberar su autoridad y aura de dragón, así como una gran cantidad de maná con la que simplemente destruyó la entrada. Al mismo tiempo, él y Jason entraron en la secta con indiferencia, alarmando a los guardias circundantes que no podían moverse debido a la alta presión ejercida por Wisse. Esto fue algo que Jason encontró bastante divertido de ver porque se habría visto obligado a arquear a todos antes de poder conocer a Nathan. Al menos, ese habría sido el caso en circunstancias normales, pero no se aplicaron a la situación actual debido a Wisse. Nathan sintió el aura de Wisse, así como el impacto del ataque en la entrada que sirve como advertencia, así como las fluctuaciones de maná de Jason. Debido a eso, Nathan sabía que el torneo de liberación ya había terminado y que Jason parecía haber hecho un nuevo amigo. Esto fue malo porque Nathan había esperado tener más tiempo para resolver todo. Respirando hondo, echó un vistazo al archivo que estaba frente a él con una sola palabra escrita en la portada. Estella. Sabiendo que Jason Nathan era un mediano, que era lo suficientemente fuerte como para poner a dormir a una potencia en el escenario de Prismar, así como el hecho de que no se le permitía matarlo debido a la opinión pública de Jason, Nathan se vio obligado a actuar de manera diferente a su yo habitual. Como tal, ya había preparado un archivo sobre todo lo que le sucedió a Jason, por temor a ser aniquilado en el futuro. Era su fortuna que ya había hecho todo lo que podía, y la única tarea que le quedaba ahora era mantener la calma y la sensatez frente a Jason y su nuevo amigo. Poco tiempo después de haber entrado en la secta de los ojos del cielo, Jason y Wee se aparecieron frente a Nathan, pero en el momento en que sus ojos se posaron en el dragón, toda la calma voló por la ventana cuando la autoridad de Wee se lo envolvió. Sin embargo, al mismo tiempo, la apariencia de Jason fue aún más horrible porque estaba usando la fusión completa de Petri que amplificó la letalidad de la petrificación y la maldición de debilitamiento específica de la raza. Aparte de eso, Solaris todavía estaba en su pequeña forma de dragón, que la pequeña llama de origen parecía adorar, solo para silbar a Nathan que estaba tratando de no encogerse frente a ellos. El aura salvaje de Jason envolvió a Nathan, y a pesar de estar en una base de cultivo mucho más alta, Nathan no pudo evitar retirarse, sometiéndose a Jason y al excelente amigo fuerte que había traído consigo. Afortunadamente, no los maté, con este monstruoso compañero que trajo a mi secta, solo puedo esperar que no destruya mi secta, o... Mátame. A pesar de que Jason estaba actualmente fusionado con Petri, no se cubrió la cabeza con escamas y, en cambio, reveló sus brillantes ojos dorados plateados. Estaban constantemente liberando las maldiciones que tanto él como Petri tenían, pero Jason no pudo evitar sentir que esto ni siquiera era necesario. Nathan lo miraba a él y a Huise con una pizca de miedo en sus ojos y el tenue tono que envolvía al patriarca de la secta ojos del cielo también estaba lleno de miedo. Como tal, no había necesidad de que Jason se preocupara, así que dijo con una sonrisa. Hola Nathan, mucho tiempo sin verte. Espero no haber interrumpido tu negocio. Al escuchar esto, Nathan solo pudo apretar el puño mientras forzaba una leve sonrisa en su rostro. Por supuesto que no, pero como es que tú y tú, amigo, entraron en mi secta de una manera tan inusual? ¿Hay alguna razón para esto? A pesar de saber lo que Jason quería de él, Nathan no podía mostrar su miedo y entregarle el archivo de manera sumisa. Como tal, trató de retener los últimos rastros de su orgullo, mientras que Jason fue directo al grano. Mi razón para venir aquí es bastante simple, y estoy bastante seguro de que sabes por qué vine. ¿Qué tal si me dices lo que realmente les pasó a mi madre y a mis abuelos? No creo que simplemente abandonaran la secta de los ojos del cielo, de lo contrario, mi existencia sería difícil de explicar, ¿no? Ni siquiera intentes mentir, de lo contrario, será doloroso, tanto para ti como para todos los que te rodean. Mientras sigas siendo sincero, nadie saldrá herido tampoco. Eso debería ser algo por lo que estar feliz. Jason habló con una voz apenas controlada, sin importarle si el orgullo de Nathan fue arrojado a la basura. Todo lo que le importaba era saber lo que realmente le había sucedido a su familia. Sin embargo, lo que menos esperaba Jason era que Nathan suspirara antes de entregarle a Jason el archivo que ya había preparado de antemano. No es mucho, pero el punto más importante es que vendía tu madre y abuelos a la raza Eva, pero eso ya fue hace mucho tiempo, décadas antes de que hubieras nacido. Escuchar la verdad sobre la venta de su familia como un rebaño de cabras hizo que Jason liberara involuntariamente su intención asesina por un corto momento, solo para retractarse inmediatamente después. Ya había adivinado que algo así debía haber sucedido, y mientras ojeaba el archivo, Jason notó que la información no era realmente útil. Vendido a la raza Eva. Mientras repetía las palabras de Nathan en el lenguaje universal, trató de recordar la aparición de la raza Eva, o para ser precisos, si alguna vez había oído hablar de ellos. Desafortunadamente, este no parecía ser el caso y Jason buscó ayuda en Wiese, quien simplemente dijo Son solo una raza común con ojos ligeramente más fuertes. La raza Eva es indigna de acercarse siquiera a la raza Celestia. Wiese estaba decepcionado con la información que recibió porque solo podía entender lo que Jason dijo en el lenguaje universal. Leer más. A pesar de eso, la información de que la familia de Jason había sido vendida a la raza Eva tampoco fue exactamente útil. Esto se debía a que la raza Eva había vendido a la familia de Jason a un tercero, o de alguna manera habían logrado huir de las garras de la raza Eva y del planeta. Al final, la información podría considerarse una pista, pero al mismo tiempo, podría compararse con la búsqueda de una aguja en una pila de heno. Mientras Wiese estaba decepcionado, Jason solo asintió con la cabeza antes de darse la vuelta para irse. No había necesidad de que hiciera otra pregunta porque el archivo en su mano le decía todo sobre los antecedentes de su familia, e incluso había fotos dentro. Sin embargo, en lugar de irse directamente, Jason volvió la cabeza una vez más mientras reprendía a Nathan, obligando a sus manos a permanecer a los lados y no golpearlo en la mandíbula. Si tú y las otras potencias humanas son la razón por la que la humanidad cae, enviaré gente para diezmarte a ti y a todos los responsables de hacer un desastre. No era necesario que mencionara los nombres de las otras potencias humanas, porque era evidente que se refería al clan Dracke y la secta sangre. Él podría ser capaz de destruirlos ahora mismo, pero la humanidad tendría que hacer ciertas cosas por sí misma. Jason solo quería construir una base para ellos para que pudieran trabajar por su cuenta para sembrar las semillas de un futuro próspero. Debido a ese pensamiento, Jason decidió irse para siempre. Ya había perdido más que suficiente tiempo en Argos, restringiendo su crecimiento en gran medida. Sin embargo, Jason descubrió que este tiempo perdido solo incluía su crecimiento en términos de su base de cultivo. Si hubiera dejado Argos antes, no habría podido darse cuenta de la capacidad de fusionarse con sus lazos del alma tan temprano. Además, se desconocía cuánto tiempo tomaría encontrar una llama de origen menor no despierta para romper los grilletes de Solaris. Había varias otras cosas, como encontrarse con Ana, y descubrir muchas cosas importantes sobre la vida, así como conocer a Wisse, quien lo llevaría a su maestro, el dragón del caos que había valido la pena el tiempo que había pasado en Argos. Al salir de la sede de la secta Ojos del Cielo, Jason sonrió levemente mientras repetía a Petri que dejara su núcleo de maná. Las alas de Artemisa se manifestaron en sus alas en el momento en que ella reemplazó a Petri dentro de su núcleo de maná mientras se disparaba hacia el cielo. Estoy listo para irme ahora. Dijo, solo para lanzar una última mirada en la dirección en la que vivían ahora los flares. Espero que puedan vivir una larga vida llena de alegría. Jason murmuró antes de darse cuenta de que Wisse ya se había ido de su lado. Suspirando, Jason ejerció la técnica del cielo flotante antes de correr tras Wisse. Solo unas horas más tarde, llegaron por encima de la pequeña isla donde se encontraba el gigantesco puente mundial. El puente del mundo realmente conduce a Manir, tiene muchos puentes mundiales que conducen a planetas que también están conectados con Tagran, pero ¿estás seguro de que una bestia no ha aparecido ya de él? Jason no dijo nada porque no estaba exactamente seguro de eso, pero por lo que sabía ninguna bestia había surgido hasta ahora. Si desea leer más capítulos, visite novelnext.com para experimentar una velocidad de actualización más rápida. Sin embargo, mientras miraba el puente del mundo, la mente de Jason estaba recordando las coordenadas de los planetas de la raza Mibildra y Fritori Burane. Había visto a Wisse destruirlos, ya que estaban entre los primeros puentes mundiales en su lista, e incluso si los puentes mundiales solo los hubieran llevado a un planeta cercano a los planetas o territorios de dichas razas, Jason nunca olvidaría sus coordenadas. Había cosas que tenía que lograr allí después de todo. Debido a que Jason estaba sumido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Wisse estaba murmurando para sí mismo mientras usaba sus fluctuaciones de maná para probar algunas cosas. Si ni una sola bestia emergió de él todavía, su ubicación debería ser extremadamente mala o simplemente inadecuada para que los seres vivos sobrevivan, si ese es el caso, será extremadamente peligroso usar el puente del mundo y no podremos tomar un atajo, pero se convertirá en un desvío. Wisse trató de ajustar un poco las runas, tratando de cambiar las coordenadas en aquellas con las que estaba familiarizado, para cambiar el destino donde el puente los llevaría si caminaran a través de él. Eso no era posible con puentes mundiales estables, pero el que estaba frente a ellos todavía estaba creciendo y era extremadamente inestable. Sin embargo, en el momento en que el aura de dragón de Wisse entró en contacto con el puente del mundo, sucedió algo inesperado. Mierda. Jason, vete. Los puentes mundiales seguían siendo un misterio para la mayoría de las razas, y aquellos que sabían sobre la verdad detrás de ellos no lo revelaron debido a razones específicas. Sin embargo, Wisse sabía que había varios tipos y grados de puentes mundiales. A pesar de eso, sus ojos se abrieron en estado de shock al presenciar lo que estaba sucediendo frente a ellos. ¿Mi aura ya era suficiente para causar una anomalía? ¿O fue sólo la chispa que encendió todo? Wisse no estaba seguro de la respuesta correcta, y se apresuró a regresar del puente del mundo usando su excelente velocidad. Sólo un momento después de haber maldecido, Wisse percibió como todo el puente del mundo estaba cambiando lentamente su color azul oscuro a un rojo carmesí profundo. Con el cambio de su color, el maná requerido para mantener el puente mundial aumentó gradualmente, y Jason, que presenció todo a través de sus ojos de emperador, sólo pudo tragar saliva mientras volaba de regreso. O al menos lo intentó. Agitando sus alas salvajemente, corrió hacia atrás varios metros, sólo para ser arrastrado hacia el puente mundial cuando una fuerza de succión descomunal fue liberada por él. En ese momento, los ojos del emperador de Jason percibieron cambios drásticos en las runas del puente mundial, y sólo pudo apretar los dientes mientras maldecía. Mierda.